Desde que se tiene conocimiento de que elfos y humanos coexistiesen en el mundo conocido, en el principio de los eones la aparición de los semielfos ha resultado inevitable. La similitud entre ambos pueblos a nivel fisiológico fomentó la aparición de esta subespecie. Los humanos se maravillaban con la belleza infinita, con la eterna juventud de los elfos, que perduraban en el tiempo sobre múltiples generaciones de ellos, mientras que estos veían con completa curiosidad la forma de vivir de los humanos, reproduciéndose y expandiéndose tanto como podían. Sin embargo, no existe ningún registro de en qué momento de la historia los semielfos pasaron a ser considerados impuras criaturas aberrantes. Algunos tratados de la época del Rey Fénix dictaminaron que se debió a las guerras y conquistas que en aquellos tiempos acontecían en las tierras de Yiga. No es casualidad que el odio de dos pueblos cayese en la unión de ellos cuando se enfrentaban tan encarnizadamente en la búsqueda de territorio. Como es sabido, pocos son los semielfos nacidos de mujer humana. En dichos embarazos, el cuerpo de la mujer pocas veces puede soportar las tensiones biológicas a las que es sometido el cuerpo, que recibe una cantidad de magia traída de esta especie que no logra asimilar. En cambio, es cuando el parto surge de una mujer elfa, cuando la criatura nace sana y sin taras visibles, pues su cuerpo acepta sin problema alguno la presencia de carne humana. Estos son la mayoría de los semielfos que nacieron en Yiga durante aquellos eones. Es por ello probablemente que la guerra ayudase a la aparición de estos miles de bastardos, con las huestes de guerreros humanos saqueando poblados y villas de elfos, violando a las campesinas élficas y dejándolas a su suerte. La aparición de semielfos probablemente fue algo más accidental que buscado. No ayudó a su impopularidad el hecho de que pudiesen reproducirse entre ellos, formando un tercer pueblo con no precisamente lo mejor de cada uno. Por los humanos fueron tratados como aberraciones y monstruos, como seres no humanos y bestias. Por los elfos fueron considerados seres inferiores e impuros, indignos de compartir mesa. Por ello, aprovechando la cruzada del rey Fénix, fueron exterminados a su paso. No obstante, con su muerte durante muchos, muchos eones, los semielfos fueron ignorados, como un mal menor e irrelevante, pero aún así repudiados en Yiga y apenas existentes en otros reinos, donde los elfos no eran tan comunes. Finalmente, la historia tomó a otro giro, en el final del noveno eón y comienzo del décimo, cuando el pueblo de Escon, el asentamiento de semielfos más grande, fue aniquilado en la última unión conocida entre elfos y humanos. Ahora los semielfos son una especie esporádica y perseguida en Yiga, olvidados y vagabundos en el mundo conocido. ¿Puedo hacer una pregunta? No. El sonido de la caravana en la que os encontráis retumba en vuestros oídos y de una sacudida. Pandi, tú te despiertas. Abres un poco los ojos. ¡Qué buen día hace hoy! ¿Ahora cerveza para desayunar? Efectivamente, cuando miras por la parte trasera, por la ventana de la caravana, ves que está amaneciendo, que hay una bonita luz que envuelve todo el lugar. Tumbado junto a ti está Egea. ¿Está todavía dormida? La dejó dormir, pobreta. Gracias. Y sentado, despierto, está Andral. Buenos días, Andral. Buenos días, mi amigo peludo. Ayer me bebí toda la cerveza que había. ¡No! ¡De cabeza! Fuego desgraciado. Pues la próxima la pagas tú. Sí, 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 sí. Descuida, descuida. Más te vale. Han pasado apenas siete días desde los eventos acontecidos en la Catedral de Ominos. Cuando terminasteis y fuisteis a la Catedral de Ominos, no, perdón, la Catedral del Tiempo. Cuando terminasteis fuisteis al pueblo, fuisteis a hablar con Numanos, si os acordáis, en el pueblo donde os habían dado la misión, y os dijeron que no podían daros mucho dinero, así que os dieron aproximadamente unas diez monedas, diez arcas a cada uno, que eran lo máximo que podían daros. Pero Numanos os quiso dar algo más. Os dijo que existía un conde en las tierras élficas, un conde señor de la guerra, que requería muchas veces gente a su servicio, muchas veces requería gente para diferentes trabajos. Dijo que hace muchísimo, muchísimo tiempo, él, alcalde de un triste pueblo en la guerra, había conocido al conde y le había dado sus favores. Así pues, le os entregó una carta firmada por él y su sello, diciéndoos que os presentaréis a él, al conde, y así quizá os podía dar un trabajo más remunerado. ¿Vosotros aceptasteis? A no ser que me digáis lo contrario. En vista... Ahora no. En vista del poco dinero que sacasteis con aquel viaje, con el trabajo que os había costado tanto. Sí que sacasteis algo, pero, de todo esto. De aquel... De aquel suceso sí que sacasteis algo. Esto. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? No lo sé. Uno de los tres lo tiene. Supongo que será Pandi el que llevó el cadáver. La tengo yo. Además, yo la... He tenido más contacto con ella. Le llevaba la espalda. Vale. La roca la has conseguido encajar en ese anillo, en ese... Ornamento de metal. Le llevo colgando, ¿no? Y ya está. Ah, como quieras. Le llevo colgando en el cuello. Pues... Me cuido el peludo. Continúa el viaje, si no queréis decir nada más. Y yo me puedo despertarlo. Sí, claro. Te despiertas, Aegea. Me despierto y empiezo a gritarle a Andral porque es un borracho y se ha gastado casi todo lo que teníamos con cerveza. Y que necesitamos rápidamente ir a buscar al conde para poder pagar sus malditas cervezas porque nos está arruinando a todos el puto borracho de mierda. Es Andral, esta es una chica coherente. Yo no tengo culpa alguna de que la cerveza estuviera ahí. Y yo estuviera ahí al lado. Bueno, tenemos que ir a buscar al maldito conde porque a mí ya no me queda dinero porque aquel no para de beber y se lo ha gastado todo, se lo ha bebido todo. No podemos seguir así. Es como si no hubiéramos hecho ninguna misión. En la próxima misión, nos quedamos con tu dinero. Tienes que pagar tu beuda. La próxima misión, el dinero que saque será para pagar la cerveza que ya me he bebido. No, 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 no. El carro, el carromato pega un, una sacudida, un bote. Es un carromato pequeño, estáis ahí vosotros, un par de provisiones y tal. Es uno de los mercaderes que va en esa dirección y le pagasteis también por viajar hacia allá. Si miráis en ese momento por una de las ventanucos que tiene el carromato con barrotes veis que lo que acabáis de pasar era un cuerpo. Pero no parece algo fuera de lo normal porque por la ventana ahora mismo lo que veis es quizá un campo de batalla de una pequeña trifulca que haya habido. Cuánto muerto. Hay lo que sería bastantes cadáveres en todos lados. De hecho es sorpresivo que haya ahora ya viajeros, o sea, carromatos que viajen de un lado hacia otro. Y más en esta época de guerra. Pero bueno, se dirige hacia una zona interior donde no debería haber tanta guerra. En realidad os estáis alejando del frente. Y no podemos parar, ¿o bien? Si se lo quieres decir. O sea, está dirigiendo un mercader. Vale, pues le digo que pare. Me he fijado en el cadáver. Bueno, como todos. Le digo que pare y... Pero es muy peligroso parar aquí. Es un hobbit, un mediano que está acogido a dos cuerdas. A dos caballos. Yo le digo para porque puede ser que alguien necesite ayuda. Entonces tenemos que ir a ayudarle. Si están tirados en el suelo no creo que necesiten ayuda. Esos pobres diablos ya estarán con sus dioses. Y que no se dice que haya alguien vivo. Efectivamente huele a carne quemada. Hay un pestazo bastante grande en esta zona. ¿No pensáis en los pandas? Nadie quiere parar, de verdad. Puede ser que haya algo que no sea útil. El mediano os mira como preguntándoos con la mirada si para o no para. Lo que le digáis. Me da igual a Egea. Pero yo me quedo en el carro de mato. ¡Soo! ¡Soo! Está bien, pero rápido. Quiero salir cuanto antes de este lugar, maldito. Dicen que las tropas de los hombres de Giga acaban con cualquiera. Sea elfo o mediano. Vale, pues debajo del carro de mato. Pues bajemos a estirar las piernas. Y me acerco donde estaba el primer cadáver que había. Es un cuerpo de un humano. Lleva una armadura hecha con hierro y piel. Con cuero duro. Y está tirado en el suelo con una espada clavada. No realmente, o sea, el combate no ha sido en el camino. Ha sido como al lado, pero se estaría quizá huyendo y está tirado en el suelo muerto. Tiene la armadura marrón y oscura de Giga. De su ejército. Están ellos dos, ¿no? ¿Bajo? Han bajado ellos dos. Sí. Están en la ventana, mirando. Deberíamos darnos prisa. Como empiece a llegar aquí gente, se liaramos demasiado. Andral, aquel tía una bolsa. ¿Cuál? ¿Aquel? 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 Ah, me acerco al que señala. Efectivamente parece tener un zurrón. Cojo, le pongo el pie en el pecho y le doy la vuelta para cogerle la bolsa. Cuidado con las latas. Es un elfo. Yo me acerco a Andral para ver qué hay también. En el zurrón encontráis, si lo revisáis, un poco de pan, un poco de comida, o quizá una ración nada más. Hay un pequeño, muy pequeño frasco de vino y hay una poción de 8 de 4 más 10, ¿vale? Me la voy a poner aquí para que sepáis que la tenéis. Y hay una poción de voluntad llamada sustrato. La poción de voluntad restaura todos los puntos de magia de aquel que la consume. Cogemos las pociones. Sí, las cogemos por si acaso. Cuando después de cogerlos y miras un poco a la distancia ves que hay, parece que más gente, carroñeros, robando cosas en el ejército. Pero veis a la distancia, Pandi, lo ves tú, que se acerca gente formando una especie de ejércitos. Como sabéis, es muy común que después de una guerra la gente busque los cuerpos. Pero también es muy común que rápidamente venga otro ejército a recuperar lo que pueda. Vale. ¡Ah, lo he visto, Pandi! ¡Ah! ¡Ah, vayámonos de aquí! ¡Vayámonos de aquí! Sí. ¡Vale! ¡Andral, vámonos! Y rápidamente yo me acerco al carromato y subo. Voy a hacer carromato. ¡Andral, vámonos! Y yo le dejo al otro. ¿En qué te ríes? No, no se ríe el hobbit. Se ríe este ser. Subido a lo alto de un pequeño montículo. Sucios y tristes ladrones son aquellos que roban a los muertos. ¿No creéis? Le hemos cogido nada más que una poción. O sea, dos pociones. No necesitarán las pociones. La bastura de un hombre es el tesoro de otro. No, Pandi, tú no estás cerca. Tú no, tú estás en el carromato. No os avisamos. O sea, es cuando, conforme os habéis girado. No deberías inmiscuirte los asuntos de la gente. Viajando, viajando al este, al este de los elfos, al este seguro. Este no es lugar, no es lugar para vosotros. La guerra y la muerte en todos lados. Vámonos. De aquí no creo que saquemos nada bueno. Callate y hacéis con tu papi. El rostro del rey elfo me acompañará ya a donde vaya. Recuerdos de un pasado podrido. De un olvido destartalado. Recuerdos del oscuro sino. De aquellos que corrompen a los arcaicos. Deberías irte antes de que cambio de opinión. Viajad, viajad en paz, guerreros míos. Viajad en paz a la casa del conde. Allí encontraréis vuestro sino. Y se parece levantarse. Todo suena crujido. Suena como si fuese un árbol moviéndose. Y... Retrocede. Retrocede bastante rápido. Y se meten en unos árboles podridos que hay detrás. El ejército ya parece que está viniendo. Corred, corred, corred. ¿Y ese cómo sabía que íbamos a casa del conde? ¿Me lo estás preguntando a mí o a ellos? ¿Pero ya se ha ido o puedo...? Él se ha ido, él se ha ido. Él se ha ido. Corred. Intentad interpretarse, o sea, preguntar. Andran, ¿cómo sabía ese que íbamos a casa del conde? El carromato se pone en marcha. Hay mucho loco suelto y demasiada magia desconocida para mí. Pero lo más probable es que sepa ver en el futuro. Yo qué sé, qué más da. Bueno, yo le he señalado ahora al carromótidamente para que salgamos corriendo porque se está empezando a mover. Entonces no nos vamos a quedar así. Muy bien. Habéis guardado en el inventario lo que os he dicho, ¿no? Más o menos yo lo he... Sí, me lo he guardado. No tengo papel para apuntar. No, lo tengo yo. Mentira, no, da igual. Tengo un papel, tengo un papel para apuntar yo también mis mierdecitas. Vale. Pues digamos que pasa un poco el tiempo. Pasa a lo mejor una o dos horas. Y llegáis a lo que parecería una especie de colina y en lo alto hay un caserón. Llegáis, estáis en la falda de la colina y ahí se detiene el carromato. Bueno, aquí termina. Por aquí llegaréis hasta la casa del conde. Yo continuaré mi viaje. ¿No nos vas a acercar hasta las puertas? La ruta ya quedó establecida. Vosotros avanzad. No gano nada aquí todavía. Gracias, buen hombre. ¡Buena suerte! Sí, sí. Adiós. Adiós. Pues... Lo que digáis. Vamos caminando hacia la casa del conde, ¿no? Vamos a andar. Sí. Oye, panda. Dime. ¿Tú crees que el conde tendrá cerveza? Ya estamos, Andral, como siempre. Tengo sed. ¿No es de humanos tener sed? Bueno, de humanos. Habrá que averiguarlo, Andral. A tu naricilla, Andral, llega el inconfundible olor de la cervecita. Del alcohol destilado. Pero no va hacia adelante. Va hacia un lado del bosque. Cerca de los árboles. ¿No oléis eso? Andral, no te despistes. Tenemos que ir hacia casa del conde. Ahora no. Andral. No, que bien huele a cerveza. Ahora, Pandi, tú también lo hueles. Me muevo hacia el bosque. Pues, o sea, sería un sendero que llegaría hasta lo que sería la parte de arriba del castillo. Y a la derecha está ese... Como un pequeño caminito. Ese olorcillo. Y allí, a donde vais, encontráis a... Un... Un mediano sentadito en una piedra tapado con un par de pieles con rastas una lanza en el suelo y un odre de... como... de que es lo que huele a cerveza bebiendo. Oye, amigo. No tendrás más de eso, ¿verdad? ¿Qué me podrías dar a cambio? Nada. No tenemos nada. No podemos darte nada. Andral, vámonos de aquí. Pero calla, mujer. Si quieres... No solo... Si quiere el panda. El panda tiene un montón de dinero. Seguro que te puede pagar bien por eso. Panda, no le hagas caso. Luego no te va a devolver nada. ¿Qué o no? Aquí en el bosque... Tienes que pagar tú. Aquí en el bosque tengo pocos recursos. La... Es cerveza artesanal hecha por ti a mano, ¿eh? Claro, claro. Si me invitas a un trago... Te deberé una. Y no es poco viniendo de mí. Venga, va. Toma. Andral, es poco lo que tienes que pagar. Cojo el... Lo que vaya a dar en piso. No quedaba mucho, realmente. Bueno, lo que sea. Para dos tragos. Lo que sea. Es... Es de la... Es la mejor cerveza que he probado nunca. Través sin cerveza. Haber llegado antes. Me tiro un reducto. La destino de mis propios cultivos aquí en el bosque. Bueno. Me llamo Largo. Me encantado. Andral. Me encantado. Y aquellos de allá... Pues bueno. Yo soy Egeo. Y este de aquí es Panda. El hacedor de cerveza. Me encantado. El hacedor de cerveza. ¿Qué hacéis por estos lugares? Nadie suele pasar por mi bosque. Al contrario, Dardo. El bosque en el que estás... El bosque en el que estás... Tú eres un viajero, ¿vale? Tú eres un viajero. Tú vas de un lado para otro siempre. El bosque en el que estás... En realidad... Últimamente has visto mucha gente. Muchas carrozas que suben y bajan la colina. Porque tú sabes, intuyes... Que en lo alto de esta colina... Tiene que haber una casa importante. Pero aquí en el bosquecito nadie te molesta. Hay mucha fauna y mucha flora. Llevas quizá aquí unas semanas, pero... Nadie habla contigo. Nadie pasa al bosque. Nadie sale del camino. Mucha gente suele pasar por aquí, pero nadie sale entre aquí en el bosque. ¿Vives solo? Desde pequeño vivo solo. Nunca me he establecido en una ciudad. Arrasaron... Arrasaron mi villa... Bueno, mi aldea. Y desde entonces vivo solo. Entonces no tienes a dónde ir. No. Podrías unirte a nuestra misión. Nos falta uno. Le pego así en la espalda. ¡Sí! Y nos harás cerveza todos los días. Aquel solo lo quiere por la cerveza. No, hombre. Es un hombre que me cae bien. Eres un guarro. Pero ¿cuántas cervezas eres capaz de hacer al día? Pues... Una tinaja, más o menos. ¡No os hable más! La tinaja para mí, el hombre para vosotros. Mientras me permita vendarme, me diré a lo que sea. Si tengo que beber el de tu boca, beberé. ¿Qué? Perfecto. Una misión con dos borrachos y un señor que hace cerveza. Esto va a salir genial. Es la mejor mezcla. Muy bien. Pues... Lo que queráis. ¿A dónde os dirigís? Si quiere unirse, sí. Ahora dice que no y se va. ¡No! ¡Adiós! Me meto en el bosque. ¿A dónde os dirigís? A la casa del conde. Venga, va. Iré con vosotros. Venga, va. No os hable más. Esto es el inicio de una buena amistad. Pero habrá que repartir bien el botín. Sí, 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 sí. Mientras haya cerveza... No, Andral. Tú sabes que tu parte es para mí, para Panda. Te hemos estado pagando la cerveza todas estas semanas. Pero somos amigos, ¿no? Es lo que hacen los amigos, compartir. Podéis quedaros con mi parte. La cerveza no habla de amigos. Yo con poder vengarme soy infeliz. No os hable más. Su parte será para vosotros y mi parte para mí en cerveza. Por mí bien. Perfecto. Bien. Pues, una vez terminado este encuentro tan fortuito y tan extraño continuáis, continuáis y finalmente después de un poco de subir la cuesta de terminar lo que sería poner la cerveza llegáis hasta este patio. Sin gente, ¿no? Sí, sin gente. ¿Esta es la casa del conde? Me he alojado en tus gurios mejores. ¿A qué patio? En Roll Bane. Ah, vale. Es que, no, no, no. Es que tenía muchas cosas abiertas. Lo siento. En Roll Bane te lo veis. Es un caserón bastante grande. ¿Eso es un patio? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis vosotros? Es lo que sería el patio que llega así hasta la entrada principal. Las capuchas no están, ¿vale? No hay figuras. No hay personas. No hay personas. Vaya caserón. Últimamente hay mucha gente subiendo hacia aquí. Pero imagino que el conde pagará bien viviendo aquí. Si hay mucha gente que sube ¿dónde está? Dardo, ¿la gente baja? Sí, bajan. Suben y bajan carromatos con la misma frecuencia. Vale. Bueno, imagino que le traerán alimentos al conde o irán a hacerle misiones como nosotros. ¿Quién sabe? Bueno. Quien sea, parece tener dinero. Vamos a ver. Si tiene dinero, tiene cerveza. Basta, Andral, por favor. Concéntrate en la misión. ¿Misión? Aún ni sabemos lo que quiere de nosotros. Bueno, entremos. Muy bien, pues cuando subís dan un momento que estoy poniendo una cosa. Las fotos de... Es que no me acuerdo qué era. No lo puedo poner. Es que tengo una foto pero... Bueno, no os preocupéis. Cuando llegáis hasta arriba... No, estaba intentando poner una cosa pero es que no tengo la foto. Se me ha olvidado poner una foto pero no me pasa nada. Llegáis hasta arriba y frente a la puerta hay dos guerreros que diríais gigantescos con armadura plateada muy ornamentada y dos enormes espadones clavados en el suelo. De hecho, no son... ¿Eh? ¿Perdón? ¿Se llaman minuto y hora? No, no se llaman minuto y hora. Los guerreros no parece... O sea, las armaduras que tienen no las habéis visto nunca en un campo de batalla. De hecho, son súper ineficientes. Son armaduras muy grandes, muy opulentas y muy ornamentadas, muy adornadas como si fuese de una guardia personal pero tienen unos espadones gigantescos. Es... Es quirlado. ¡Alto! En nombre del conde Rabaner ¿Quién sois? Somos viajeros que vienen a... a hacer una misión. Nos llamó el conde para que vinieran. El conde no llama a nadie. Todo el mundo sabe cuándo debe ir a ver al conde. Bueno, nos hablaron de que el conde necesitaba ayuda de un grupo para cumplir una misión y por eso estamos aquí. ¿Podríamos hablar con él? ¿Quién nos habló de tal cosa? ¿Quién nos dijo aquello? La otra... El otro... Son las dos armaduras son iguales pero la otra parece... Tiene voz de mujer. ¿Quién nos habló de ello? No me acuerdo. El hombre de la villa. Lo he dicho al principio. Es verdad. Nos habló un hombre que conocimos en la villa. El pueblo de... No me acuerdo de otro pueblo. No lo habló un conde... O sea, un hombre en una villa no a muchos kilómetros. ¿Recordáis que tenéis la carta que os dio para que se la lleguese al conde? Vale, yo me acerco a ellos y les pregunto oye ¿Quién llevaba la carta? ¿Quién voz bajada? Vale, vale, a ellos dices. Si te acercas a los guardias se pondrán en... A los guardias no. Me acerco a Panda y a Andral y les pregunto oye chicos ¿Quién llevaba la carta? Yo sigo mirando para arriba y digo Andral sacarte Yo miro con cara de ¿Qué cojo en esto? Creo no sé dónde tengo la carta no la encuentro Llevaré equipaje supongo ¿no? Una mochila o algo así Sí, sí lleváis el kit básico Me saco el petate y empiezo a buscarlo empiezo a vaciarlo entero Al vaciarlo como al fondo de todo aparece la carta mojada mojada y arrugada Yo se la cojo a Andral de un mazotazo y le digo maldito borracho y me acerco otra vez a los guardias y les entrego la carta ¿Aerina? ¿En serio? La coge la levanta y la acerca a su casco Un momento iré a informar y se gira y entra dentro de abre la puerta no es una puerta muy grande tampoco es un portón de castillo es una puerta grande pero y entra el otro guardia se pone delante bloqueando ¿Con la espada? Sí, está con la espada quieto Esperad a mi compañera Vale Yo sigo mirando y le hago así con la uña en la espada Yo le digo que gracias y cojo y hago una señal para que panda y bueno mis compañeros se echen un poco hacia atrás para hablar con ellos Vale y les digo con voz baja tenéis que estar preparados por si no nos reciben bien puede ser que el señor de la villa nos haya engañado La última La Tengo una idea voy a hacer bola de fuego No, no, no que no que lo he pensado antes no esta vez sin bolas de fuego vamos a hablar primero con la gente Yo solo puedo cargar a alguna persona a mi espalda No creo que te dé tiempo a cargar a nadie si este guardia no se enfrenta yo creo salgamos muy bien parados Cojo a uno a mi espalda y a otro El conde acepta vuestra invitación Adelante ¡Acepto! Y los dos se giran y levantan las espadas haciendo cruzándolas y haciendo un arco por el que podéis pasar hacia la puerta Me quedo viendo en el cielo santo como me caiga una de esas Yo paso lentamente observándolo Yo avanzo en posición de pensión pero voy siguiéndolo Cuando pasas tú oyes a la chica haciendo ¡Oh! Dios ¡Oh! 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 Paso paso del arco Me cato me cato de lo que ha hecho el guardia y hago lo mismo encima en el arco ahí Amigo creo que deberías no sé pegarte un baño Quizás ¿Un baño? ¿Un baño? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Pues llegáis a llegáis a esta sala llegáis a este lugar todo está muy decorado todo está muy ostentoso y veis como varios sirvientes todos elfos varios sirvientes yendo de un lado para otro parece estar una lleva una bandeja con comida otro lleva un par de sillas todo está ahí caminando todo está como muy ajetreado y entonces desde lo alto de la de la escalera baja esta mujer ¡No! ¡Esa mujer me da miedo! ¡Oh! Así que vosotros sois los enviados de Numano ¡Oh! Un antiguo amigo del conde Mi señor estará encantado de recibirles Soy la condesa de la villa de Rabaner es todo un placer puedo saber el nombre de estos nobles anfitriones yo me adelanto huéspedes perdón huéspedes yo me adelanto antes de que hablen ellos porque no me fío porque uno es un borracho y el otro también y el otro no se lucha entonces te digo que que gracias por por acogernos aquí y que yo soy Egea y estos son Panda Andra y el otro era Dardo cojo y me acerco un poco a la condesa y cuando te acercas huele huele a flores no lo siguiente huele muchísimo a flores pero en plan bien o en plan mal que flores en plan veis huele a ahora mismo huele como a a rosas y tiene una rosa muy grande en la mano cojo me hinco la rodilla le agarro la mano y le doy un beso y digo el placer es mío de conocerla su mano cuando la tocas su mano es de parece estar cubierta con una capa de porcelana no es una mano de carne dardo no se fía y se queda mirándola desde lejos el placer es mío andra le has dicho que es tu nombre un hombre noble como los reyes del pasado y a egea como los sabios de la luz de la luna y dardo como los certeras armas y pandi como la flor que crece en lo profundo de los bosques encantados mi señor conde vendrá enseguida por favor degusten con dos golpes sonoros secos como a eso es porcelana contra porcelana escucha y viene un elfo completamente normal un elfo vestido de altas guisas levanta una bandeja y hay como una comida como unas pastitas pequeñas cojo una pastita me la como está muy dulce está bastante buena en realidad es es delicioso pero sería mucha indiscreción un trago de cerveza para acompañarlo oh oh mis disculpas andra todo llegará cuando el conde mi señor conde y se se echa hacia atrás me acerco a pandi me acerco a pandi le digo pero me van a traer la cerveza y de la parte de atrás aparece escucháis primero un sonido mecánico como si fuese como si fuesen los engranajes de un molino es lo más parecido a lo que hayáis oído alguna vez como y el sonido de hierro contra hierro y entonces de la parte de arriba vuelven a sonar esas trompetitas y aparece este personaje jesu christ hostia cuando se mueve no se mueve no mueve el cuerpo se mueve completamente rígido pero si que veis sus pies los amigos de numano son mis amigos oh si baja las escaleras pero aun así si manteniendo el cuerpo firme oh aventureros enviados por un antiguo amigo de batallas de los hombros esos angelotes que tiene con trompetas son las que suenan son las que se dan trompetas que es céntrico todo ¿no? si por favor decidme vuestras mercedes que os ha traído a este lugar pero si ya se lo había gustado a la contra nos dijeron que necesitaban del servicio de un grupo de valientes guerreros ¿cómo es tan humano? si os ha enviado él es porque vuestro trabajo fue excelente si si desde luego lamentablemente perdimos a un compañero en batalla compañera compañera pero eso pero eso no nos oh que trágica situación no obstante la guerra es lo que tiene decidme y esto es importante ¿estáis a favor o en contra de la guerra? la guerra la guerra fue algo triste la guerra es algo triste la guerra no trae más que penuria y tristeza lo mejor es alejarse de ella nosotros solo buscamos sobrevivir y si la misión que usted quiere es justa y vale la pena la haremos yo solo quiero estar en paz la naturaleza está en contra de la guerra pero hay que luchar para acabar con ella oh maravilloso increíble sublime cuanta personalidad oh os contaré para que requiero de vuestros servicios dentro de unas horas van a venir unos invitados dentro de unas horas se celebrará una fiesta en el honor a mis negocios pero sé que uno de los invitados va a matarme y quiere que lo impidamos intuyo si bueno en ese caso no habrá problema disculpe conde porque usted cree que uno de los invitados va a matar no lo creo es un conocimiento y no jovencita y entonces de desde un lado derecho un minuto después no está dispuesta aparece esta esta joven si todos elfos vale aunque veáis una foto que no parece un elfo por la nariz por las orejas perdón todos son elfos siempre pero el conde no lo que lleva es una máscara debéis de suponer que debajo de la máscara hay un humano un humano un elfo perdón perdón debéis de suponer que si está ahí no hay nada los brazos son mecánicos pero veis que es una máscara la condesa parece igual veis que esta mujer lleva una manzana en la en la mano y se la está comiendo si que quiere el señor conde necesita mis servicios la señorita vidente hace unos días contratada por mí pudo ver que uno de mis invitados planea asesinarme y con ello menguar nuestras fuerzas en la guerra si predijo que uno de sus invitados quería asesinarle no sabrá quién es verdad exacto no sé qué invitado planea matarme la condesa se ríe qué clase de don tiene entonces o sea predijo el futuro pero no sabe quién le va a matar en este mundo el don de la visión que es el don de predecir el futuro es como una cosa bastante respetada vale es una cosa entre muchas comillas respetada como como quien tiene como quien es como quien es un cirujano que es capaz de salvar vidas pero mucha gente se aprovecha se aprovecha de ello y vive de ello pero es un don que tiene muy poca gente de hecho existen por lo que sabes tú a ejea esto lo sabes tú de hecho hazme una tirada para ver si lo sabes una tirada de sabiduría no es que tampoco hay que tirar de vez en cuando algún dadito hazme una tirada de sabiduría ve a tu ficha de personaje donde pones sabiduría le das está en inglés WIS Wisdom Wisdom vale bien pues efectivamente tú lo que sabes de lo que te han enseñado a veces es que hay cinco dones que son el don de la visión el don de la el el don de del olfato el don de la mano que sería el don del tacto el don del oído y el don de qué sentido me he dejado el don del gusto digamos que el don de la visión es el más famoso pero son dones que nace la gente con ellos y los suelen utilizar y le viene la visión y ya está en un momento si le viene no lo decide ella simplemente le viene sabéis y puede mentir también ah puede claro o sea puede mentir su reputación depende de de sus visiones es un trabajo al fin y al cabo si mientes pues a lo mejor no te no te contratan más y no no sabes alguna característica del asesino o cómo poder diferenciarlo claro yo me acerco a ella y le le pregunto qué es la visión algún rostro o algo acerca de no fue no fue no fue no fue una visión más más o menos fue para cada persona para cada uno de nosotros es distinto para mí fueron palabras y dice la condesa lo dice la condesa un comensal lanzará su ira contra ti sin saber sin decir sin querer sin arma blanca en su mano le arrebatará aquello mismo que le quitaste en el pasado sin arma blanca siento que siento que no rime pero mis visiones no suelen rimar no soy tan poética entonces si no le mata con un arma no será un humano ¿cómo qué? bueno lo puede matar con veneno ¿no? has dicho que lo mata con un arma blanca un arma blanca no implica que que sea un cuchillo puede usar magia veréis mis fiestas mis fiestas de celebración son bastante rimbombantes digamos que durante toda la fiesta yo me permanezco ausente pero en el último momento entre mis calamaradas y yo tenemos una tradición vamos a la sala del trono y me saludan uno a uno imagino que ese es el momento en el cual seré asesinado para entonces la fiesta habrá terminado durante ese tiempo vosotros deberéis impedir mi muerte y justo antes decirme quién es el asesino para poder detenerle entonces descubrimos al asesino y se lo entregamos así es así es si por alguna de aquellas el asesino resulta gravemente muerto por ejemplo que le lancemos una bola bueno dependiendo de quién sea si tenéis pruebas suficientes de que él era el asesino no me importará ejecutarlo aunque me privaréis de la bendición de hacerlo yo mismo puedo ir esto es una pregunta Ángel puedo ir a la sala del trono que es donde acudirán todos y utilizar dispernir la realidad se lo estás preguntando a él a ti a mí por poder puedes hacer lo que te dé la real gana pregúntale ya está vale le pregunto al conde si me dejaría ver la sala del trono por supuesto tendréis libertad por todo el castillo durante el castillo durante toda la villa durante la fiesta que empezará en unas horas tenéis el tiempo suficiente para ir a vuestras cámaras os darán ropajes y os darán un seudónimo que podréis elegir nadie dice su nombre en mis fiestas todo el mundo tiene un seudónimo en mi casa y está seguro que no ha podido enfadar alguno de sus invitados a todos ellos todo el mundo tiene motivos pero la fiesta no puede anularse debe celebrarse vale pues muchas gracias pero esperad no hemos hablado del pago eso eso nos interesa así me gusta sois gente humilde que no se interesa por estos placeres terrenales yo tampoco la verdad escuchad si conseguís atrapar al asesino a tiempo y yo no soy asesinado recibiréis un 10% de todos los beneficios que obtenga en esta guerra no será mejor un 20% si gana la guerra va a tener muchos beneficios con un 10% seréis capaces de vivir toda vuestra vida entre sedas y cerveza pero piense que nosotros también nos jugamos la vida un 10% de una persona como esta es más dinero del que habéis visto en vuestra vida y veréis pero un 10% para cada uno no 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 para todos pero lo dicho un 10% no 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 puede que suene poco un 10% de la fortuna de lo que gane este hombre es más dinero del que habéis visto en toda vuestra vida vale ya no insistamos de facebook algo así parece un magnate de la guerra no lo siguiente parece un señor de absurdo e increíble poder vale pues si cumplimos la misión tendremos un 10% pero si falláis yo muero no escaparéis de este castillo jamás que bien no se preocupe no pasará eso gracias ahora si me disculpan me retiro mis aposentos por favor condesa si señor si lo que usted diga señor conde enseñele donde están sus aposentos me retiro hasta la hora del saludo adiós mis buenos protectores y el conde se va antes antes de ir a mis aposentos podría visitar la cocina digamos que tengo un poco de hambre durante la fiesta durante la fiesta habrá comida y bebida de sobra a su disposición completa podrán tomar comer beber todo lo que gusten como cualquier invitado ahora mismo son invitados yo voy a hacer cuadrar lo cojo del brazo Aegea habla tú lo cojo del brazo lo aparto y le digo que tenemos que ir a la sala del trono para ir viendo la sala donde va a ocurrir todo y y que soy una maga que necesito ir ahí por favor que se calle y que vayamos Aegea tiene razón y yo soy aquí el que más se tiene vale vale luego ya tendremos tiempo para beber y para bailar y para todo pero primero es la misión iré con Aegea vamos a la sala del trono tanto la condesa como la vidente se retiran cada uno a su lado bueno no la vidente o sea perdón la condesa se queda se queda ahí esperando a que a llevaros a vuestros aposentos pues si vais a la sala del trono de la cual no tengo yo quiero decir o sea pasamos al lado de la condesa oh si 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 vais hacia la sala del trono está arriba hacia donde hay del conde más o menos todo el rato estáis viendo el ir y venir de sirvientes a su altura quiero descendir a su cara a su que a su ser muy bien adelante pero de la condesa si vale genera claridad aquí tu olfato tu olfato es bastante sensible y al pasar el pestazo a flores te nubla la vista y sigues pasando un dardo como no se fía también tira a discernir la realidad muy bien agüita muy bien muy bien yo eso eso lo tengo que cambiar porque eso lo ignoro porque como ya te dije dañón wall me parece una mierda a estas alturas te puedo decir con un trece es criticazo te puedo decir que cuando pasas al lado de la condesa a ver que es un cinco y un seis y un dos muy bien pasas a su lado y realmente no notas nada extraño salvo que la flor de que era su mano ya no es una rosa ahora es un tulipán no ves en que momento no ves en que momento se lo ha cambiado pero ahora huele muy fuerte a tulipanes ves que efectivamente parece llevar una máscara y debajo se asoma un poco de carne y que pero que y nada más no ves realmente no ves nada en ella os está mirando es bien su rostro no muestra emoción alguna porque es una máscara pero os está mirando chicos os habéis dado cuenta que ha cambiado la flor que tenía nada más yo solo sé que huele solo sé que huele mucho a flores incluso molesta vale pues si si llegáis a la sala del trono y entráis lo dicho no tengo foto de la sala del trono pero simplemente es una sala no no tengo es una sala gigante es una sala muy grande bastante bastante grande y al fondo tiene dos dos sillas así de madera realmente con varios pilares a los lados y una alfombra roja en el el centro no hay nada vale yo aquí puedo utilizar discernir la realidad no tú tenías tú tenías un hechizo que no era discernir la realidad a mí me sale discernir la realidad no pero aparte tienes un hechizo que te permite ver que era el futuro ¿no? de un sitio si vas a sub en tus hechizos tú tienes visiones a través del tiempo ah vale pues visiones a través de no lo veo pero visiones a través vale soy los primeros en recibir mi maravilloso sistema de magia visiones a través del tiempo te cuesta 6 puntos de magia tú tienes 40 vale cuando se te acaben claro tienes 40 de 40 pero cuando se te acaben se te han acabado los vas restando tú o me lo apunto te lo resto te lo resto vale lo tenemos en algún sitio puesto el primer conjuro que pone voluntad si ahí lo abrís pone 40 de 40 vale sí vale bueno no lo estoy viendo porque lo estás clicando tú vale haz tus haz tus visiones a través del tiempo no que mal vale no pero no es eso no tú tienes que tienes que tirar lanzar hechizo ángel ¿qué? vale espera mientras me siento en el suelo en plan con las piernas cruzadas y hago como yendo los susurros muy bien a ver si consigo ver algo algún espíritu o algo sí ángel entonces tienes que lanzar 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 hechizo en tus habilidades exacto esa es vale vale primero dardo donde estás no parece haber ningún tipo de de presencia ni animal ni espiritual no hay nada en el lugar en el que estás parece estar muerto en cambio a egea consumes tus 6 puntos de magia y lo que ocurre es que digamos que lo del don de la visión lo he dicho solo tienen unas personas pero tú puedes llegar a ver un poco hacia el hacia el futuro y tú lo que ves lo que ves cuando intentas discernir lo que hay es la sala con muchos invitados digamos que cuentas unos 20 invitados más o menos y al fondo sentado en el trono una figura grande el conde supongo si si el conde es lo que ves ves esas imágenes y ves eso y entonces ya se te desaparece la desaparece tu visión bueno les cuento que el conde tenía razón que cuando empiece la fiesta vendrán a saludarle y que lo único que he visto es esa escena de una figura en un trono que supuestamente imagino que será el conde y los invitados que van a saludarle nada más no he podido ver quién le matará no has visto nada ningún signo de qué lado va a venir el ataque o algo no simplemente lo que nos ha dicho el conde nada más la sala repleta de unas 20 o 30 personas y el conde saludándoles a todos y dándoles la bienvenida a la fiesta no he podido ver a nadie sospechoso 20 o 30 personas esto deduce que tenemos entre 29 y 19 personas que no serán enemigos no es un bonito número pero tendremos que elegir de ahí uno cómo vamos a saber quién es ese uno no conocemos a nadie no podemos saber quién es sospechoso si si tú no te pasas toda la fiesta de bien bueno digamos que mis dotes mejoran con un poco de felicidad dejémoslo así lo que tenemos que hacer es no fiarnos de nadie esto parece muy extraño el acedor de cerveza tiene razón vamos a cambiarnos se queda con ese nombre ya mola un huevo una última pregunta de esas personas que están en la salda se incluyen al avidente y a la condesa a qué le preguntan a Egea a Egea vio sombras vio sombras alrededor y la sombra en el trono pero no distinguió un solo rostro se distinguió a ella pero ella siempre se distingue como si estuviese en mitad de la sala pero no a todo su alrededor ocurre pero no eran sombras eran figuras bueno no no he visto nada simplemente sombras y alguien en el trono que no sé si es el rey imagino que sí hay el conde imagino que sí quién más podría estar en el trono a no ser que esté viendo esa visión después de su muerte y no sea él solo he visto sombras deberíamos ir a prepararnos para esta noche va a ser duro vamos a cambiarnos muy bien vamos a te comienzas a acelerar un poco digamos que la condesa os lleva a vuestras habitaciones tenéis habitaciones muy lujosas pues seguramente solo solo uno de vosotros por motivos de historia ha estado una vez en una habitación tan lujosa de hecho para ti Dardo esto es completamente nuevo no tienes ni idea de o sea es como un tú eres un señor que deja barrito cuando pisa en el suelo así que así que llega cada uno está en habitaciones distinta sí sí pero esto pasa rápido o sea estáis en esta habitación tenéis un mayordomo dice si quiere algo más los señores sí no muchas gracias quiero una cosa es que antes uno de sus compañeros no ha podido traérmela podría traerme cerveza una jarra de cerveza oh señores actualmente los cocineros se encuentran llevando toda la comida y bebida para la fiesta por favor les rogamos que esperen pacientemente yo le pregunto le pregunto a un mayordomo si es preciso que me cambie señor sería conveniente sería extremadamente conveniente que usted se cambiase para la celebración una última pregunta tenéis baños aguas termales o algo parecido en cada una de estas habitaciones hay una una bañera grande de porcelana con forma tú ya tienes forma como de concha y ahí puedes hay agua no entra por grifo evidentemente pero puedes estar cerca una cerca de otra sí sí vale miro a dardo y le digo vamos a entrar y yo a coger a dardo y lo metemos en la bañera si queréis cogemos el panda y yo cogemos a dardo un poco nosotros tenemos algo que hablar contigo dardo no para de forcejear no quiere que le mojen el pelo ¿quieres tirar para ir a la fiesta con el bastón y todo ¿quieres hacer tirada ¿quieres hacer tirada para forcejear o quieres caer? sí puedes ir mientras o sea os piden que os vistáis bien con las ropas que tenéis por ahí pero pero podéis ir me dejo llevar pero forcejeo mientras pues te meten te meten en el agua y cuando te sacan has perdido el agua se el agua se enturbia cero santo hace cuánto tiempo que no tocas el agua desde que la villa joder hace desde que dejaste la villa bueno tú le yo sé cuántos años son tú se lo dirás a ella hace 20 años que no tocaba el agua que lo suelto panda esto esto va esto va a conllevar más jabón deberías decir a los sirvientes que traigan todo el suministro muy bien pues va a ocurrir jabón sí señor y viene con jabón sí señor allá que voy y sale y sale un elfo así bajito que os lleva jabón y bueno dardo está sentado en la bañera cabreado pasa pasa el tiempo y finalmente llega el momento de la fiesta si tenéis alguna música que os gustaría poner es que no he logrado encontrarla alguna canción así algún soundtrack largo para lo que se no espera lo que sería escuchar escuchar no 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 es ese tipo de fiesta es una fiesta de nobleza es una fiesta de etiqueta la de Sindorei de WoW ¿cuál? Sindorei del WoW Sindorei yo que pensaba que íbamos a estar ahí bebiendo y bailando Sindorei Sindorei es para no dejar esa todo el rato ¿esta Christian? esto no es más tétrico que otra cosa para fiesta bueno pero la fiesta puede ser un poco tétrica me gusta muchas gracias me mola 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 muchas gracias vale pues pues llegáis ya una vez vestidos una vez arreglados lleváis os voy a explicar cómo funciona esta mecánica vale la fiesta os informa un hombre os informa un camarero que la fiesta dura 5 horas vale van a pasar 5 horas hasta que sea el momento de la celebración y en cada momento vale en cada hora va a haber hay 6 habitaciones vale en la que pueden estar los invitados 6 habitaciones del castillo cada hora me tenéis que decir a que habitación vais porque en cada hora habrá gente distinta en habitaciones distintas y ahí podréis hablar con los invitados que hay podéis decidir podéis decidir entrar ver quien hay e iros a otra pero una vez entréis en una habitación y vayáis a hablar no podéis estar media hora aquí y media hora en la otra se entiende que una hora es una habitación vale pero no podemos separarnos de uno si podéis ir claro podéis ir uno a cada uno es que si no se va a hacer muy largo así vamos todos una no es que tiene que hacerse uno a cada uno porque si no no largo se hará más largo si os separáis evidentemente podéis ir de dos en dos también podéis ir como queráis el caso es que son 4 horas y 6 habitaciones un total de 24 escenas en las cuales evidentemente no las podéis vivir todas porque sois 4 y hay 6 habitaciones siempre va a haber dos habitaciones que no piséis pero lo dicho podéis entrar en una habitación ver quien hay y decidir iros a otra y entre y entre y fuera de rol podéis hablar yo me voy a esta vale yo voy a esta vale yo voy a esta vale yo voy a esta vale vale que habitaciones hay vale las habitaciones son la entrada principal el comedor la librería la taberna el invernadero y la sala de música vale os puedo recomendar que apuntéis cosas podéis apuntar lo que queráis ahora empieza ahora empieza ahora empieza el cluedo vale ahora empieza el cluedo por favor y las habitaciones eh os las escribo abajo vale no puedes puedes volverlas a decir por favor las voy a escribir en el discord me había sacado una libretita para apuntar en el discord entrada entrada comedor librería taberna invernadero y sala de música vale yo apunto aquí donde va cada uno vale vale y ahora eh toda la fiesta parece empezar en la sala principal todo el mundo me encanta esta música era justo lo que estaba buscando todo el mundo si si en serio todo el mundo está ya pasa que la voy a tener que poner en bucle y eso no se hace bien aquí pero bueno no pasa nada ah no si si que puedo si que puedo eh fuck podrás poner cuando empiece bueno pero no se como ahora averiguaré como hacerlo bueno el caso es que esas son las habitaciones y que Andral no vaya a la taberna por favor si llegáis a la sala si llegáis a la sala principal veis que ya está todo adornado veis que ya está todo puesto todo todo con hay mesas con ya comida y jef camareros todo el rato y veis invitados os voy a mostrar a todos los invitados vale y les presento poco a poco pero osea los vais a ver en roll 20 conforme vayamos entrando no 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 ya está claro claro volveríamos a estar conforme hayáis habitaciones vale veis a este caballero que es el viajero armado con espada y escudo lo tiene todo vale está vale veis a la cazadora las descripciones las leéis vosotros tenéis todo el tiempo del mundo para leerlas si luego cuando vayamos a la habitación también podré verlas veis o sea nos pondrás otra vez la foto al herrero veis al artista el artista es un señor Tugnus no eso es pelo es un elfo veis al mercader hostia hostia veis al médico médico veis a la duquesa veis al obispo menudo obispo veis parece molinete al guerrero joder las pajas veis al sagaz veis a la cantante veis al marino veis al mago veis a la varonesa acompañando al varón veis a la niña veis a la vidente veis al clérigo estos son todos los invitados que ahora mismo se encuentran en la parte en la entrada principal todos hablando entre ellos aparte de todo alguien se ha ido del OBS y ha hecho explotar mi ahí está cristian ha muerto ha muerto ya tan rápido jolín cristian puedo hacer un paréntesis dime está la entrada el comedor la librería la taberna el invernadero y la sándica pero nos tenemos que dirigir ahí o vamos directos a las habitaciones para hablar con él ahora están en la entrada ahora están dos en la entrada y una vez de comienza la fiesta que ahora comienzo artificialmente diré doy comienza la fiesta tenéis que cada vez que pase una hora decidir dónde ir nos separamos entonces en grupos de dos no cada uno no no pero ahora podremos ahora ahora están en la entrada principal vale ahora deberíamos dirigirnos todos a la entrada principal si no ya estáis ya estáis en la entrada principal vale pues podríamos están todos en la entrada principal pero ahora mismo no podéis hablar con nadie como tal ahora mismo está la gente pero se van a nerviar a los diferentes lugares vale esto no cuenta esto no cuenta como una hora yo les pido que por favor me dejen ir o al invernadero o a la taberna no soporto tanto opulencia yo digo que por favor esperemos y cuando se sitúen todos en las habitaciones nos dividamos en grupos de dos para poder interrogar disimuladamente a a los invitados para ver cuál podría ser el sospechoso porque no podemos esperarnos a que todos estén en en la sala y maten al rey o bueno mate al rey entonces ángel una cosa la canción que ha pasado es esta pero con voz por si quieres poner la palabra no me gusta esta me gusta esta vale pues entonces estamos viendo a todos a todas las personas intento como mirar una a una en plan de intentar asimilar analizarla es lo pues tienes las fotos es lo que ves todas van armadas eso en las fotos es lo que ves vale vale pues sin más dilación el marino el marino no tiene foto el marino tiene foto si yo le estoy dando al marino pero no se me ha si que tiene si es que antes el 2020 se había caído de algunas fotos no le voy a recargar la página pues lo he dicho si no decís nada más cada uno se va a su a su lugar yo le propongo a Egea de ir al invernadero pero para qué quieres ir al invernadero deberíamos esperar a que empiece la fiesta ya ha empezado la fiesta todo el mundo se va todo el mundo se va menos la condesa el mercader y la vidente que están en esta sala será la baronesa no la condesa la de la porcelana la de la porcelana ah vale 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 yo le pido a alguien que si quiera acompañarme al invernadero por si tengo que tratar con alguien de la nobleza que han subido a las habitaciones algunos ya Gema la fiesta ha empezado todo el mundo está ya en las distintas en las cinco habitaciones tenéis que decir dónde ir vale yo le propongo a quien sea que quiera acompañarme ir a la habitación primero de podemos elegir de quién de todos los que has dicho no a ver a ver hay seis habitaciones vale y ahora mismo hay gente en cada una de las habitaciones correcto y tenéis que decidir a qué habitación ir cada uno o todos o ninguno vale le pego una palmota a mi amigo peludo y le digo ¿quieres acompañarme a la taberna? me quedo en el necesito hablar con ese mercado ¿alguien me acompaña a la taberna? yo te acompañaré a la taberna porque así intentaré que no veas todo pero que vaya uno a cada sitio yo voy andando díselo díselo pandis y que puedes decírselo díselo podéis ahora injustamente en esta partida podéis hablar un poco off roll o sea podéis decir gema vete tú a este sitio o sea tenéis que intentar averiguarlo entre todos un poco off roll podéis hablar cuanto cuanto más cuanta más gente con la no lo sé decir bueno vale si yo había pensado en ir en grupos de dos pero bueno podemos ojo y voy hacia la taberna vale el resto como se va a hacer de uno en uno como se va a hacer de uno en uno el resto y decidiendo mientras tanto vamos a la taberna ¿quién hay en la taberna? en la taberna están el guerrero el marino y la niña la niña en la taberna el guerrero se encuentra sentado en una mesa el marino está con uno de los camareros pidiendo en la barra y la niña está un poco como perdida pero está comiéndose un dulce vale la niña está sentada ¿dónde? en la barra comiéndose un dulce no está de pie en una de la en una en una zona aparte de la taberna cojo me acerco a la barra y le digo comeme una cerveza marchando señor cerveza mientras me llevo la cerveza me apoyo aquí en la barra y empiezo a a verlos a todos y decido a acercarme a la niña muy bien dime ¿puedo preguntar por qué una niña tan pequeña está en una taberna? porque me ha dicho la condesa que aquí es donde donde hay donde estaban estos pastelitos está cerca de de una ventana vale estáis cerca de una ventana en una especie tal la ventana está abierta y dime por qué estás si no es de mucha indiscreción por qué estás en la fiesta porque papá papá me ha dicho que no no hable con los desconocidos y no no me suena haberte visto en casa de papá y si te traigo dulces querrás compartir información me traes dulces esos rosas esos rosas que hay en el salón es que ahí hay alguien que me da mucho miedo ¿quién te da miedo? no lo puedo decir si te traigo los dulces me lo dices bueno vale me acerco a por los dulces donde te ha dicho ella es la entrada principal no puedo salir de la habitación si no puedes puedes ir y volver eso es un minuto la entrada principal están la condesa el mercader y el vidente y la vidente perdón pues voy a la entrada principal coges un dulce y te vas cojo el dulce y me voy a la taberna muy bien oh que rico y ahora crees que podrías decirme porque estás en la fiesta y quién te da miedo mi papá mi papá me ha dicho que venga porque él no podía venir y tenía que ir alguien eres una niña muy obediente sí y tú y tú quién eres no te he visto nunca en casa un momento cuál es tu nombre pero pero no tu nombre de verdad tu nombre de mentira mi nombre es eh lardan no 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 tiene que ser el algo se refiere a tu seudónimo gilipollas todos tenéis que tener un seudónimo ahora gilipollas la vidente la vidente el médico el varón el guerrero no se te ha ocurrido no no perdón yo soy empiezo como a mirar a todas partes y me quedo mirando la cerveza y digo yo soy el bebedor yo soy la cerveza vale yo la cebada el bebe el bebedor yo soy el bebedor tengo un don bastante importante ¿sabes cuál es mi don? qué nombre más raro mira mi don cojo la cerveza me la veo entera trae otra y ahora notas incomodidad en la niña vale dime una cosa si yo te protejo ¿me puedes decir quién es el que te da miedo? el señor de la entrada el de la el de la pelota en la espalda el mercader ¿no? si ¿y por qué te da miedo ese señor? simplemente no me gusta no me gusta cuando viene a casa y hace tratos con papá me da miedo ¿qué hace tratos con tu padre? no me gusta o sea entonces lo conoces ¿por qué te tiene que dar miedo alguien que ya conoces? porque no me gusta suena a hierro suena a raro hace ruido pero la baronesa no la condesa no la condesa hace ruidos agradables y huele a flores vale 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 y tú también tú también tienes dinero con la guerra yo no sé lo que es la guerra y espero que no la averigües nunca la guerra es algo atroz mi papá mi papá dice que es bueno que se gana dinero y me puede comprar cosas bonitas sí sí hay unos que que hacen dinero y otros que pierden a sus hijos pero apuesto a que tu papá no te va a perder pero que tonto yo no tengo hijos bueno digamos que en la guerra siempre hay ha pasado ha pasado un tercio del tiempo que puedes estar en la taberna vale pues me despido de la niña y digo si necesitas cualquier cosa no dudes en pedírmelo y créeme vale como como eras el 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 comedor no el bebedor el bebedor me acordaré me acordaré me acordaré perfecto me acerco a le hago así en la cabeza así y me acerco al marino veo 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 que veo que es un buen saque ¿eh? veo que tienes un buen saque sí oye ¿qué hacías antes hablando con bueno con 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 la niña un poco tontería todo esto de los nombres sí que me lo digan a mí en fin y ves que y ves como saca un tubito lo agita un poco y lo vuelvo a guardar me esperaré ¿a qué te esperarás? si no es mucho indiscrecio no cuando la fiesta se aburra un poco más tú ya me tú ya me entiendes sí sí veo que es una de esas sustancias que te hacen no está muy bien visto pero allá de donde vengo esto es lo más normal del mundo en mis viajes o tomas de esto te vuelves loco he oído hablar con la con la niña ¿a ti también te interesa? no de ese no de ese modo simplemente ¿a qué modo te refieres? en fin y vuelve y sí vuelve a beber de donde yo vengo en los viajes uno se agarra cualquier clavo ardiendo no deberías referirte a una pobre niña a una pobre criatura de esa manera venga ya ahora vas a poner a defenderla por favor de donde yo vengo tras mis viajes a la gente le importa un bledo lo que haga siempre y cuando sepas beber bien hagamos un trato un juego más bien diría yo el el que beba más rápido comparte información ¿información? yo no tengo ningún tipo de problema en darte información pero vale si es lo que quieres oh de acuerdo pues entonces que mejor manera de haz una tía de entereza entereza espérate ahora no encuentro a Andra no me encuentro entereza que es entereza es entereza constitución perdón constitución constitución perdón lo siento constitución sí 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 me he liado pues el hombre agarra agarra dos cervezas el tira para arriba tú tú tiras para arriba y y te empiezas a marear un poco pero él se la ha tomado antes recibes un menos uno a tus tiradas de intelecto por beber tanto y tan rápido vale 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 apúntate que tienes menos uno a tus intelectos jaja he ganado ahora dime la verdad me toca pedirte información ¿verdad? ¿no es eso? exactamente ¿qué relación tienes tú con el conde? es decir tú eres de los que le compra o los que le vende más bien de los que le vende ¿tú le vendes? armas hombres caballos magos más bien le vendo mis servicios para lo que él plazca así que eres joder qué puto asco no de ese tipo de servicios créeme si el conde tiene algún problema que haya que solucionar digamos que contacta conmigo ha pasado dos tercios del tiempo que puedes estar en la taberna vale 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 bueno eh ¿qué hace usted en esta en esta fiesta? pues bueno unos negocios que tuve hace tiempo con él le traje especias especias de revenader del propio desierto ahí las desentierran mmm interesante si y se gana se gana mucho con esas especias bueno me dedico a los artículos de lujo así que si gano mucho con con la gente como el conde la verdad es que todo lo de la guerra me da un poco de igual pero no es un mal negocio vamos que le da igual la guerra solo busca el beneficio propio ¿me lo dices a mí? o sea ¿dices al marino? auto roll entre ah vale vale fuera de roll te voy a decir que personaje de aquí bueno no sé da igual vale pues cojo y me despido de él bueno ha sido un placer beber con usted ha sido un placer no te da tiempo hablar con el guerrero no me da tiempo hablar con el guerrero te he dado tres tienes tres turnos por tres personas te he dicho que se terminaba el tiempo con el tal y te has quedado con el hombre se entiende que habéis estado charrando lo siento ha pasado entonces solo ha hablado con la niña y con ha pasado tu hora y con el marido mientras tanto pandi pandi donde habías ido tú al hall a la entrada tú estabas directamente a la entrada vale muy bien me he quedado en la entrada muy bien vámonos a la entrada y en la entrada estaban la condesa el mercader y la vidente la pues si si los estoy enseñando los voy a enseñar la condesa el mercader y la vidente el mercader el mercader está mirando los distintos objetos que hay sobre la que hay los distintos cuadros tapices la alfombra está mirando las armaduras está mirando como como curioseando las cosas la vidente está comiendo tranquilamente y la condesa come cerca suya pero no se hablan vale me dirijo a a la condesa muy bien cuando te acercas hueles un montón a margaritas y ves que tiene una margarita muy grande en la mano señora condesa muchas gracias por la hospitalidad que tiene aquí montada oh señor om om señor peludo dígame el peludo te acaba de elegir ella el se me llama si momento mi señor peludo es un placer ofrecerle todo lo que pueda siempre y cuando su estancia aquí sea lo más gustosa posible la vidente os está oyendo os está oyendo es evidente que está cerca os está oyendo también no se ha metido en la conversación pero se está oyendo cuando se conocieron el conde y usted oh mi querido conde hace tantos años oh como una flor como una fragancia entrando en mi cuerpo el conde llena mi vida y la complementa nos conocimos después de que él terminase de pagar sus estudios nos conocimos allí en la escuela de magia pero se nos daba mal a los dos no he podido evitar notar que huele muy fuerte a bien oh le gusta mi olor a flores adoro demasiado adoro el invernadero paso allí todo el tiempo tengo muchas flores de todas las especies y todas y cada una de las especies existidas en este reino y algunas de la naria pero son irrelevantes ¿usted aprueba estas fiestas del conde? por supuesto todo lo que dice el conde casa conmigo la opulencia la festividad la belleza todo es perfecto quería preguntarle sobre su tres y manos blancas ¿a qué se debe? se queda inmóvil mirándote bueno es bastante indiscreto si me disculpa no quiero contestar creo que será mejor que me retire y se va has cometido el error de preguntarle eso tío ¿estás loco? se acerca la vida entre a ti con un plato cargado de comida está comiendo una especie de gamba y tiene unos calamares y unas hostas tiene de todo no he comido no lo recuerdo mira mira la mesa gigante que tenéis al lado llena de comida mira su plato te mira a ti cárgate tu propio plato peludo gracias vidente lo sabías ¿verdad? cojo yo mi plato ¿cómo? qué buen chiste ¿ya tendrías que estar trabajando mercenario? eso hago ¿interrogando a la condesa? ya te puedo decir yo ya te puedo decir yo que no con el conde ninguna tuve la visión fui a decírselo y me apago y ahora estoy aquí en la fiesta para no sé la comida es buena además así quizá mejore mis contactos a veces tengo visiones sobre gente que acabo de conocer se está poniendo como una puta cera no come no come refinadamente come refinadamente en realidad come bastante pero come normal yo lo exagero mucho pero come normal me encanta la medida de altura de la conde sí 1,3 unirle son 1,6 metros joder pues si que es un poco bueno 2 metros cerca ¿y cómo tienes esas visiones? ¿con contacto? ha pasado un tercio del tiempo que puedes estar en el salón ves a Andra antes Andra la ha bajado cogió unos pasteles rosas y se ha ido que me conteste a esto y ya está al dormir no, no ha pasado un tercio ahora al dormir al dormir ocurre no lo decido por eso mi trabajo es tan esporádico pero me va bien le extiendo la patita le digo ¿y con contacto? no funciona así oso de peluche solo puedo ver no decido lo que veo ¿conoces alguno de la fiesta? ¿a alguno? creo que sí creo que el doctor fue el médico creo que el médico fue una vez paciente mío le dije que iba a tener una operación muy delicada y consiguió prepararse a tiempo y creo que con el varón también una vez le dije que un negocio importante tenía que apostar fuerte sí he tenido alguno pero bueno tampoco conozco mucho a los demás ¿del mercader sabes algo? no no tengo ni idea de quién es siquiera pero parece un hombre con bastante dinero seguramente consiguiese consiguiese algo pero como ya he dicho no elijo mis visiones pues voy a averiguar cosas sobre él me voy hacia el mercader adelante peludito te echa una mirada coqueta y se despide y sigue comiendo me hace el mercader y le digo bonitas o sea son bonitas está está mirando ahora un enorme tapiz ¿un qué? ¿un qué? un tapiz un cuadro gigante del varón del varón del conde perdón qué buena pintura no responde ¿sabía usted que estos estas pinturas elaboran con las básicamente buenas plantas de donde yo vivo no responde ¿es usted el mercader verdad? no recuerdo cuánto pagó el conde por este cuadro yo se lo vendí pero creo que fue un mal negocio tendría que haber pagado más sé exactamente con qué se hacen estos tapices con el hilo de las arañas de Sonozum sé con qué se pintan con los colores de los pigmentos de Revenader sé con qué sé qué artistas son contratados para dibujarlo los mejores de Lanaria este cuadro es mío y así es mi conocimiento de él ¿cuánto conocimiento posee usted? se gira movilándote directamente tintileando todo su arma todo este a la espalda lo tengo si tiene que ver con el dinero lo tengo ¿quieres comprar? no quiero charlar no me interesa charlar y comienza a caminar y se queda parado delante de un candelabro y se queda mirándolo me acerco unos pasos a él le interesaría vender información acerca de que mi información es secreta tengo muchos clientes sospecho que alguien tiene algo contra el conde que puede llegar a que esta noche no pase el conde ¿a qué te refieres? que alguien le cae tan mal el conde pueda llegar a matarlo yo odio al conde yo mataría al puto conde pero te da dinero bueno y también me lo quita los negocios son complicados hijo y más para un mercader como yo ¿te lo quitan? ha pasado dos tercios del tiempo que puedes estar en el en el comedor ¿cómo es que te lo quita el dinero? las ventas las compras gano y pierdo es un juego la muerte del conde significaría dinero ganancias pérdidas negocios trabajo es complicado ¿y alguien más? ¿sabes de alguien más que esté en tu situación? de que pueda ganar mucho con la pérdida del conde ¿qué ganarías tú con la pérdida del conde? perdería mucho ¿el qué? ¿puedo ¿puedo comprarla? ¿cuánto dinero? ¿cuánto dinero vale tu vida? mi vida no tiene precio al igual que la naturaleza es un sonido muy raro es un sonido muy raro que interpretas como una risa todo tiene precio los osos no tenemos ningún precio al igual que la naturaleza mientras estás hablando se ha ido caminando a mirar a mirar otra a mirar otra cosa cualquier otra a mirar una a mirar una armadura la la toca ves como coge una copa de uno de los camareros tira el contenido y se guarda la copa un camarero rápidamente viene a fregarlo Gemma ¿te has quitado la cámara? se ha ido al baño un momento ah vale 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 perdón me acerco y le digo ¿eso es robar? se lo pregunto ¿qué es una copa para el conde? no eres muy amigo suyo ¿qué haces en esta fiesta? ¿quién eres? ¿qué quieres? el peludo se pone muy cerca de tu cara eso no me dice nada ¿eh? ¿le haces qué? o sea el desoplo porque tiene polvo sale un poco de como de arena de su máscara no sé quién eres pero no me hables más nuestros negocios han terminado y pasa tu tiempo ¿a Egea? ah no no está perdón no está he vuelto vale Dardo va al invernadero ¿tú dónde vas Egea? yo voy a la librería vale vamos primero al invernadero ¿vale? vale vamos a por cierto podéis ir cerrando los personajes cuando ya no están yo siempre os lo volveré a poner cuando haga falta estamos en la librería y en la librería están el médico el varón la varonesa y el clérigo está el varón la varonesa y el clérigo vale el médico el varón la varonesa y el clérigo vale pues me acerco a hablar primero el varón y la varonesa están juntos ¿no? sí el varón y la varonesa siempre están juntitos vale pues me acerco primero a hablar con ellos dos vale está el médico hablando con ellos ahora ahora vengo yo puedo acercarme ¿no? no te van a decir sí claro no te van a decir nada vale pues me acerco a ellos y me presento hola soy la soy la erudita ¿de qué conocéis al conde? al conde ¿qué chica tan directa? no te conocía nunca pues soy el doctor digamos que me llama muchas veces cuando tiene algunos de sus problemas yo yo soy un viejo camarada suyo ay mi muela ay yo trabajé muchas veces con él en el pasado ¿desde hace cuantos años querida? desde hace unos 18 años querido varón 18 años pensé que serían más sí sí ya ve a propósito varón ¿cómo va su diente? oh pues sigue doliendo muchísimo no soy capaz de conciliar el sueño llevo unos días fatal oh no se preocupe de aquí a un tiempo eso terminará yo se lo aseguro podría bueno ahora no tengo que hablar bola de fuego no te imaginas chaval sí madre no por favor no le digo quiere que desaparezca ese dolor y le lanzo una bola de fuego y ya está no estaría estaría feo simplemente he venido a hablar con ustedes por entablar conversación con alguien ya que no conozco a casi nadie de aquí no conoce a nadie ¿qué relación tiene usted con el varón? ¿por qué le han invitado a esta fiesta? con el conde perdón con el conde mi padre era un viejo amigo suyo y le enseñaba algunas clases sobre magia ya que el conde era malísimo y la condesa también entonces podríamos decir esto te lo esto te lo estás inventando o sea tú no sabes eso no me lo estoy sacando de la manga para no voy a decirles que estoy aquí no 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 vale bien bien me lo estoy inventando entiendo eso mi padre era profesor bueno de magia yo no no conozco mucho creo que allí nuestro compañero el el de la capa brillante ese podrá decirte más sobre el tema se refieren al clérigo ¿no? el clérigo ha cogido un libro y está leyendo ojeando a lo lejos bueno pues ¿qué me estaba contando varón antes de que esta jovencita viniese a esta erudita viniese a hablar con nosotros pues como ya les decía fue en aquellos tiempos cuando transportamos aquellos enanos atravesando las montañas todo estaba bloqueado y les llevamos los carruajes nos trataron como héroes pero míranos ahora cogiendo dinero de los muertos ¿no es así querida? oh sí por supuesto varón es así ¿a qué se refieren con coger dinero de los muertos? por dinero de los muertos oh bien digamos que ni el varón ni yo estamos muy de acuerdo con con obtener beneficio de de la guerra la guerra es una cosa catastrófica sabemos que el conde ha tomado ese camino pero no es algo que compartamos entonces seríais neutrales en esta guerra o intervendrías para que esto terminara evidentemente no somos neutrales acaso acaso tú sí jovencita yo solo soy una maga he venido aquí ¿no te han llamado para la guerra? necesitamos muchos magos los humanos tienen escudos no en mi raza de magos casi siempre somos muy neutrales nunca nos metemos en estas guerras solo algunos magos alguna excepción pero en mi raza no no hay razas de magos eres una elfa bueno a mi especie en tu escuela casa lo que sea pero no es no es raza ha pasado un tercio ha pasado un tercio del tiempo que puedes estar en la biblioteca ¿me entiendes lo que quiero decir? sí, sí, sí se ha cortado un poco ha pasado un tercio del tiempo que puedes estar en la biblioteca vale pues amablemente me despido de ellos ha sido un placer conoceros y me acerco a hablar con el clérigo ha sido un placer señorita erudita espero que podamos volver a hablar por supuesto y amablemente me voy y le digo al clérigo al clérigo buenas una maga de los siestar tendrías que ocultarlo más jovencita tampoco lo he ocultado simplemente no lo he dicho dime erudita cuando has entrado aquí hacia donde has mirado primero hacia el techo o hacia el suelo hacia el frente qué respuesta más vulgar que esperaba que le dijera a dónde quiere que que no sé qué decirle dónde quiere llegar con todo esto quiero llegar a que te que vas preguntando a la gente como si no pertenecieras a este lugar y no me gusta pero te daré el beneficio de la duda qué es lo que puede ofrecerte este humilde clérigo balobargio simplemente venía a charlar con usted como estoy haciendo con el resto de los invitados si esto le supone algún problema me marco ves como o sea lo que su capa como que brilla todo el rato parece estar brillando y moviéndose como movimiento ondulante como una aurora boreal dentro de su de su capa y en su mano en sus rodillas hay una esfera y dentro hay una niebla negra remolindándose entiendo ¿puedo discernir la realidad con él? sí bueno el hechizo que tengo que sería menos 6 otra vez ¿qué hechizo? ¿el del pasado presente y el futuro? ah no 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 discernir la realidad ese no el del pasado presente y el futuro no discernir la realidad vale ¿es lanzar hechizo? no 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 discernir la realidad discernir la realidad estás embelesada por su capa ¿cómo? que no te has enterado que no puedes discernir nada estás demasiado flipando con su capa que brilla y es mágica y se mueve mucho han pasado dos tercios del tiempo que puedes estar en la biblioteca a ver le pido disculpas por haberle molestado y ¿qué le trae? y le pregunto ¿qué le trae aquí? no me ha molestado disculpe a veces soy un poco descortés no es no debería ser así para alguien de mi rango bueno no es fácil fiarse de todo el mundo y más cuando aquí somos muchos bueno yo me fío de usted ¿no se fía de mí? ahora que le conozco sí me alegro ¿y de qué conoce usted al conde? viejos conocidos digamos que mi iglesia ha aportado magos a su causa clérigos sanadores la iglesia de la luz y de la oscuridad tiene ayudantes en todos lados y siempre ayuda a los que lo necesitan pero ¿qué opina usted de la guerra? la guerra la guerra es un medio no un fin y actualmente en mi iglesia no tenemos no tenemos mucha forma de darle de sostener nuestra parroquia es por ello que si la guerra nos lleva a un beneficio mayor ¿quién soy yo para quejarme? ¿y podría traicionar a alguien para ese beneficio? tira con carisma esa pregunta ha sido muy directa señorita erudita ¿acaso está sugiriendo algo? no simplemente es para conocerle más me interesa mucho y qué pregunta y qué tipo de pregunta le haces a alguien que vas a conocer que es si es capaz de traicionar a alguien no me gusta que haya venido aquí tan directamente y me haga esta pregunta la verdad es que me siento algo ofendido así que si me disculpa la invito a marcharse de aquí déjeme terminaré este libro y me largaré puedo antes de irme mirar el libro así como de reflejo altos a saber qué libro está leyendo altos cargos en la balobar en la balobargia del rey solomari vale pues disculpe señor ya me marcho muy bien dardo al invernadero no sí como ahora sea paréntesis como ahora sea uno de nosotros quien mate al conde plot twist te puedo decir que en el invernadero están el obispo y el mago nada os le impediría es que a lo mejor somos nosotros porque como todo se va a la misma el obispo y el mago no puedo abrir el mago ahora vale ya vale como sigo sin fiar de nada de lo que aparece por aquí nada tiro diseñar la realidad para observarlos a los demás de el mago ya lo bien adelante diseñar la realidad hola clara está clara en el chat están están haciendo cosinchis del lore no ah el 7 vale solo puedes solo puedes a uno de los dos dime lo que te puedo decir algo de uno de los dos quiero ver cómo se comporta cómo se comporta el obispo si está nervioso si está tranquilo si está el obispo está mirando las flores completamente inmóvil parece murmurar me me acercó él cuando te acercas a él ves ves que las flores que está mirando están muertas marchitas y negras y le pregunto y le digo bonitas flores aunque como es que se han muerto en sus manos no está en sus manos no las está tocando las está mirando las está mirando qué rareza que se hayan muerto parece que están bien cuidadas ahora están en un mejor lugar han vuelto al nexo de las almas hostia el ok google me ha pillado la voz al hablar como el obispo han vuelto jarda está bendita sigue murmurando parece murmurar unas palabras en una lengua que no entiendes no es que bueno hay vida en tu camino pequeño mediano pero hay muerte vida y muerte son sujeto y predicado de la misma oración no hay una sin la otra joven extiende una de sus manos una de las que está agarrando el rosario intenta tocarte la cara te apartas o no su mano está tremendamente fría es metal pero aparte de ser metal está muy fría tanto que puede llegar a quemarte un poquitito ensalcemos a jarda vuelve vuelve a coger las cuentas y continúa si no es mucha molestia como llego a tener esos brazos metálico las calamidades se apropian de nuestros cuerpos y de nuestras almas podemos curar lo segundo pero quien daña lo primero quien salva nuestra carne tanto el varón tanto el conde como la condesa como el mercader como yo todos nosotros obtuvimos el don de la ciudad del hierro ha ha pasado un tercio del tiempo que puedes pasar en invernadero y que relación tiene usted con el conde la muerte nos llegará a todos tarde o temprano lo dejo que siga mirando las flores y cojo una jarra dos jarras de cerveza y me acerco en el invernadero no hay ni comida ni bebida en el invernadero no vale pues me acerco al mago el mago está mirando las flores te has acercado a hablar con ese sujeto es que no sabes quién es no si me podrias informar estaría agradecido es uno de los altos obispos de jarda uno de los altos obispos de los vigías del dios de la muerte dios esos seres ese hombre quiere la guerra más que nadie en este lugar además está matando flores me esperaría que se vaya para entonces devolverlas a la vida tanto como pueda veo que usted comparte la pasión con las flores bueno comparto la y por la magia quién eres tú joven cuál es tu nombre yo soy el mago yo soy el mediano curradísimo soy el mediano vine aquí por llamamiento del conde curioso yo soy bueno supongo que lo habrás averiguado por mis ropajes soy profesor en la escuela de la gota nosotros le suministramos los mejores magos al conde los más valientes guerreros y defensores y me podría decir no le parece sospechoso el obispo no le parece sospechoso la presencia del obispo aquí en absoluto el conde tiene tantos contactos que uno acaba perdiéndose con quien tiene amistad o enemistad seguramente el obispo realizase en algún tipo de donativo a su iglesia y a cambio habrá recibido algo a saber el que pero no un ser tan despreciable como ese alejado de la luz y de la oscuridad en este mundo perdón cristian cristian esto es un dato que tú no sabes en este mi mundo en este bello mundo que es mío luz y oscuridad son dos partes de la dos caras de la misma moneda son como yin y yang no es luz buena oscuridad mala la oscuridad puede ser tan buena como la luz la valovargia es la religión de la luz y de la oscuridad juntas valo luz vargia oscuridad vale y ahora le pregunto con tanta con con tanta amistad hacia el obispo y el conde como es que es armado de valor para venir no tiene un miedo de su seguridad yo no tengo amistad del conde pero tengo entendido que todas sus fiestas son siempre muy seguras no tengo ningún problema con este sitio tengo no sé por qué pero tengo cierta cierta como decirlo cierta sensación de que esto puede que acabe mal de hecho en realidad nunca antes había conocido al conde yo vengo en representación de la de la escuela de la gota me han elegido a mí para para hacer presencia en la en la fiesta tengo entendido que hay por aquí una niña que también está haciendo presencia por una casa de mercaderes muy poderosa han pasado dos tercios del tiempo que puedes estar aquí no me dirijo hacia la taberna ah pues en esta conversación termina tu tiempo y ha pasado la primera hora vale llega la segunda hora elegid dónde queréis ir cada uno a la a la sala de música supongo es la bueno yo al comedor yo voy de invernadero a la taberna muy bien vamos uno a uno quién quiere empezar alguien tiene deseo de empezar por orden como estábamos primero pero Andral luego yo Andral donde quieres ir Andral donde quieres ir a la sala de música muy bien si vamos siempre en orden a la sala de música aquí te encuentras a la cantante a la cazadora y al clérigo la cazadora y el clérigo están sentados conversando y la cantante está está deleitándoos con con una sonata ¿el clérigo de la de la librería sí de la librería ha ido a aquí vale un segundo he cambiado la canción por la misma pero con voz me ha dicho Cristian ¿no? ¿pero voz de una chica? sí vale está escuchando ahora mismo vale pues esto es lo que esto es lo que esto es lo que está cantando la joven me acerco a la a la cazadora y el clérigo la canción es la caída de los elfos ya bueno la canción lo que signifique la realidad me da completamente igual vale me acerco a la cazadora y al clérigo y les pregunto si son tan amables de concederme tomar asiento a su lado la cazadora te mira de arriba a abajo puedes sentarte donde quieras y díganme ¿por qué estáis? baja la voz oh sí disculpe díganme ¿por qué están ustedes en esta en esta felicidad comida dice la dice la dice la cazadora veo que usted y yo compartimos aficiones más bien cercanas yo estoy aquí por la cerveza no pedazo de sub normal mis cazadoras y yo mis cazadoras y yo alimentamos parte del ejército del del conde discúlpeme pedazo de sub normal que va a caer en un momento tú y usted usted que hace aquí si le puedo preguntar baja la voz no escuchas ese maravilloso cántico me tengo que esperar a que acabe la canción cuánto dura si te quieres esperar a que termine la canción pasará un tercio del tiempo que puedes estar ahí si no me van a hablar o sea no podemos decirle no 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 voy a no no pero sí que se me había ocurrido la misma idea tranquila puedo tirar discernir la realidad en toda la habitación a ver si noto algo que sí vale creo que esta partida se va a pasar y tirar discernir la realidad cada cinco minutos no está mal nueve la sala eh aquí termina la canción vale ha pasado ha pasado un tercio del tiempo que puedes estar aquí pero se ha acabado de entrar hostia ya pero la canción ha sido larguita vale 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 digamos que la habitación no no es muy grande hay varios instrumentos hay eso muchas sillas rodeando rodeando el lugar donde está la cantante ha terminado está bajándose ha ido a por algo de agua y al otro lado de la sala hay una puerta entrecerrada con ornamentos blancos dorados y metálicos nada más raro en la habitación vale que quiere entonces simplemente quería conversar si no quieren tranquilo usted es usted es el bebedor veo que veo que han corrido los rumores desgraciadamente sí pero créanme que mis dotes no se ciernen solamente en beber me imagino de otro modo usted no estaría aquí el varón solo se el conde solo se codea con lo mejor de lo mejor quiere decir que todo el mundo aquí posee alguna peculiaridad extraña desde luego la tuya es llamar mi atención dice la cazadora ojo la caza no le caes no le caes bien un momento pues que apuntando yo lo estoy apuntando todo no es broma parece pareces un personaje bastante pintoresco bebedor bebedor creer tienes mis simpatías es bastante de agradecer viniendo de de alguien tan carismático como vos que insinúas hoy follas no te la vas a pinchar tu rostro tu rostro me resulta familiar te conozco quien eres que relación tienes con el conde simplemente soy alguien a que el conde contrata cuando desea un servicio cuando no sabe que hacer oh dios eres uno de eres uno de esos no no me confundáis quizá tus servicios me interesen ojo bueno el clérigo arruga la nariz si me disculpan y se aleja un poco has echado a nuestro amigo que lástima bueno quizá no nos haga falta más que nosotros dos ¿no? quizás y díganme aparte de cazar para el conde y alimentar a todas vuestras ¿qué hace usted? ¿es que no te parece suficiente? ¿prostituto? ¿es que acaso es que acaso ofrecerle comida y soporte no es suficiente? ¿qué haces tú? ¿qué haces a partir de ir a su cama cuando le llaman? ¿qué eres tú? un miserable elfo cuyos únicos dotes son su carne y su cuerpo ¿qué eres tú? ¿eh? ¿es que no te parece suficiente mi actividad? ¿es que no te parece suficiente? ¿no te parezco yo suficiente? tú tampoco lo eres para mí veo que nuestra conversación no va a llevar a ningún sitio nuestra conversación puede llevar a donde tú quieras si me disculpa me acerco a la cantante ella se va de la habitación la cantante la cantante está la cantante está sentada como esperando a quizá que le toque otra vez a empezar su actuación me acerco a la cantante y le digo he llegado tarde a tu actuación pero por lo poco que he podido escuchar es un noble arte y una noble profesión la tuya ¡oh! muchas gracias bueno son años de experiencia ya espérate puedo acercarme a tocar puedo acercarme a tocar pero ya lleva mucho rato ¿no? no, no, no ahora ahora han pasado dos tercios de su tiempo vale me voy a quedar el último me acerco ¿vais a ir todos como unos hijos de puta intentando muestrar entre vosotros para que ninguno tenga más tiempo que el otro? ¿cómo va esto? porque porque si es por porque si es por porque si es por mi adelante si vosotros me decís ya lleva mucho tiempo exacto lleva mucho tiempo yo lo digo me acerco al piano y le digo hace mucho tiempo que no toco ¿me ayudarías a tocar una melodía? ahm no sé tocar el piano oh bueno pues veamos a ver si mis viejos y jóvenes dedos se acuerdan de tocar este instrumento tengo que tirar algo sí destreza 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 con un menos tres que te esperabas tocar el piano ahora de puta madre oye escúchame como salga bien destreza con un menos tres yo quiero que salga bien en verdad once menos tres ocho vale has tenido suerte sale de centillo o sea sale efectivamente como si llevases muchos años sin tocar el piano en tu pasado en tu pasado lo tocaste en tu pasado aprendiste a tocar el piano pero uno más distinto uno más más grande este es pequeñito y tal pero si logras tocar una cancioncilla creo que hace demasiado tiempo que no practico ah bueno no ha estado nada mal tampoco lo has hecho tampoco lo has hecho mal gracias gracias dime que que te ha traído por esta fiesta soy la cantante me han contratado para amenizar la velada y ya está no tienes ninguna habilidad más aparte de esa preciosa voz no lo lo siento no sabía que necesitase algo más para estar aquí no 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 disculpa no no ser un magnate de del comercio ni de la guerra créeme yo tampoco lo soy y dime conoces al varón en persona al conde al conde perdón al conde en persona no nunca le he visto me han contratado me han contratado y ya está y no sabes a qué se dedica el varón el conde sí 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 que lo sé pero prefiero no hablar de ello es un trabajo nada más eres una superviviente sé que era inmóvil sí sí me disculpas tendría que estar ensayando para el próximo número de acuerdo que te vaya bien que te vaya bonito muy bien ha pasado tu tiempo en la sala de música quién es el siguiente el siguiente es Pandi ¿dónde vas? lo estás diciendo ahora a la taberna a la taberna ¿y sabes quién es la taberna Pandi? pero que nadie porque quiero beber cerveza en la taberna te encuentras al viajero al herrero y al sagaz el herrero y el sagaz están los están los 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 tres juntos vale otro invitado ven siéntate aquí pero eso te lo dice el herrero estábamos jugando un juego se dice ¿qué juego? el juego se llama yo nunca haría dices una cosa dices una cosa y si nunca la harías bebes perdón si la harías bebes si nunca la harías no bebes me parece divertido y además aliviaré mi ser una jarra para mi compañero el peludito no 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 el peludo lo que tú digas peludito ¿el herrero? todo lo está diciendo el herrero que extraño hace mucho tiempo que no había visto un hombre oso panda como tú perdón te voy a decir exactamente espera espera es como te lo escribí es que lo tengo claro es que como te lo escribí ah o te borraré la conversación fuck puedes mirar nuestra conversación como dije ah no espera tengo otra que decir los fuck ¿cuándo me lo dijiste? osos te lo dije ah no te lo dijo por discord como sé que era la raza de los de los hombres oso los mescas o algo así estará en su biografía no 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 está en su biografía es que lo apunté en un sitio ah que mal no lo tengo no lo encuentro ¿no te lo dije por discord? no ah pues en el whatsapp no está que raro si creo que te lo dije por whatsapp ah los carumes vale perdón los carumes son los la turraza turraza de los carumes un carumes y además de los panda muchísimo tiempo sin ver alguien de tu guisa no tienes un poco de planta para comer ¿qué haces en este vertedero? plantas yo como comida normal y cerveza ¿qué hace usted una lengua había parado venga olvidaos se dice clara ángel las pantallas si lo se lo se lo se que como ha cambiado el discor se ha cambiado todo el OBS pero bueno de igual veamos yo nunca engañaría a mi esposa y bebé solo él ¿el viajero? el enano el herrero el viajero está callado va banda de amargados yo nunca mataría un guargo con mis propias manos yo bebo dame así me gusta veamos yo nunca me quitaría la armadura y el viajero hace como además de beber y termina bebiendo no está bebiendo cerveza está bebiendo una copa de vino como el como el saga cerveza solo tenéis tú y el herrero vale me toca yo nunca trataría de infiltrarme en una fiesta privada el herrero vuelve a beber el sagaste el sagaste el sagaste mira de reojo me toca a mi no sé nadie dice nada parece que parece parece que no hay un orden que todo el mundo puede decirlo cuando quiera eso intuyes yo nunca bebería cerveza de ogro y bebo yo joder joder que asco pero bueno la cerveza es cerveza y bebe también jajaja 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 cerveza de ogro ellos saben destilar pensaba que simplemente aplastaban cámaras y se las bebían después muchas veces se parece mejor a lo que he probado en las fiestas del conde jajaja mi joven amigo sagaz eres un amargado anime un poco quieres una cerveza no gracias yo nunca cruzaría el mar para encontrarme que estaba diciendo no sé bebo y bebe yo nunca mataría a alguno de los aquí presentes bebe el viajero fantástico el sagaz el sagaz se me sonríe no le hagas caso este es un caballero andante de la orden del pajarraco de la orden de la quimera ah si jajaja la orden de la quimera menudo gilipollas que eres te lo he dicho varias veces esa orden está extinta no existe viajero me dirijo a tu pueblo lo sabes no y que se te ha perdido a ti en son of whom la peste la ausencia tú y tus viajes andantes largo de aquí aguafiestas el viajero se levanta y se aparta se va al otro lado del bar ha pasado un tercio del tiempo que puedes pasar aquí bueno sigamos bebiendo el juego está poniéndose interesante jajaja y bebe yo nunca mataclía a alguno de los presentes en el castillo tira tira carisma bueno cuando es muy obvia la tengo que decir y esa ha sido bastante obvia teniendo en cuenta que ya has dicho dos veces matar a alguien ya el herrero no bebe y el sagaz te mira más detenidamente yo nunca ocultaría mis verdaderas intenciones a nuestros amigos y bebe y bebe el herrero tu garganta se va a quedar seca peluche deberías beber alguna vez ofrece alguna en la que tú beberías vamos diviértenos peludo no le podéis decir nada eso es metarol no le escribáis yo nunca cambiaría mi alma principal por una en la que no domine y beben los dos yo también adoro los desafíos si yo nunca pero yo nunca utilizaría un arco y una flecha y bebe se bebe se bebe la jarra entera eso es basura y coge otra coge otra cerveza yo creo que tengo bastante cerveza si no si porque no bebes tienes que beber más venga di una en la que puedas beber yo nunca yo nunca confesaría bebiendo bebe el sagaz y el enano para un momento dice que pregunta más extraña y bebe tus preguntas son raras peluche que te ha traído aquí pues protección protección y protégete a ti mismo y aléjate de esta guerra de mierda y a ti guerrero que te trae aquí no debería estar aquí debería estar en con mi pueblo que pasa hambre y desgracias pero mírame aquí estoy por un antiguo tratado comercial más viejo que las rocas que pisamos yo nunca desearía no haber conocido al conde y bebe y bebe y tú sagaz bebo otra mi presencia aquí pasa desapercibida digamos que entretuve con mi lengua vivaraz al conde hace hace algunos años dicen por ahí que su prostituto personal está infiltrado en los entre los invitados no soy no soy yo quien para juzgar los servicios que un hombre puede ofrecer el conde pasa muchas noches solo pensando en sus negocios y en la guerra han pasado dos tercios del tiempo que puedes estar en la taberna vale voy a hacer tres costas nada más solo al falajar le digo yo nunca intentaría molestar al viajero mientras duerme jajaja esa es graciosa y bebe el herrero el sagaz el sagaz pega un sorbito pero no sabe si es beber de beber o porque está bebiendo porque si esa es buena lo has oído eh viajero el viajero está sentado y callado acércate noble caballero de la quimera no olvídale no hace más que hablar de sus gestas que seguro que nunca ha cumplido dice haber estado en el bastión de krast y haberlo investigado al completo pero eso es mentira allí no hay nada dice que acabó con una dríade en el mar de geo pero no es verdad allí no hay nada dice que va a sonozum a salvarnos pero no es verdad grita para que le oiga allí no hay nada me gira y digo hace media luna yo estuve en krast y le va igual al viajero y le va y levanta levanta la cabeza y se acerca a ti y que encontraste mago pérdida de una compañera la perdimos y fue muy doloroso o sea fuera de rol te digo que no en tu puta vida habido hablar de lo que es krast donde estuviste hace media luna que por cierto no hay luna en mi mundo así que sería hace unos días donde estuviste fue en albedo no en no en krast lo de la catedral ocurrió lo que la catedral ocurrió en albedo krast es otro sitio krast es otro sitio otro sitio que otro sitio que tú conoces pero no conoces pero pandi no tú sí pero pandi no vale 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 y que encontraste en krast escuchaste sus lamentos escuchaste sus no llegué a entrar pero me llevé un huevo y me pidieron alguna cosa rara ya no sé nada de eso ja tú no has visto lo que yo tú no obedeces a mi orden tú no obedeces a mi discurso tú no obedeces a mi palabra yo salvaré Sonozum y clava la espada en mitad de la mesa aquí ante vosotros os lo prometo que por mi honor de caballero de la quimera liberaré a este mundo de su desgracia y de la ausencia y se aleja sale de la habitación vaya peludito tienes mucha habilidad con la lengua quizá deberías ir a hablar con el prostituto del conde a lo mejor hacéis una buena pareja creo que me he cansado de beber y termina tu tiempo en la taberna Egea es tu turno ahora ¿dónde vas a ir? comedor vas al comedor muy bien y te digo quién hay en el comedor en el comedor tienes a el obispo el marino y la niña están separados los tres ¿no? el obispo habla con la niña vale pues me acerco a ellos y digo hola no me he podido no he podido evitar fijarme en que hace una niña aquí tan sola están como inmersos en su en sus cavilaciones la niña tiene un trozo de comida en la mano y el obispo ha puesto ambas manos sobre su rostro sobre el rostro de la niña si las manos las manos de abajo las manos de arriba están juntas bueno lo que hacen los obispo ay fuck pues te puedes creer que esta escena la he preparado sin pensar en el meme de que el clero bueno da igual no lo había no lo había pensado pero no quería caer en ese chiste bajo pero bueno no pasa nada has caído si si no quería caer en eso pero bueno supongo que todos caemos un poco también estoy dándome cuenta que después de lo que he dicho y después del marino esté aquí también menuda situación más de mierda no si a ver es que estoy mirando un poco vale vale podemos ángel what the fuck dice clara lo siento no no yo no decido lo decide el lore el marino come pero está mirando hacia la niña va siguiendo en otros labras pobre entonces no me han hecho ni puto caso no 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 te han hecho caso pues les miro raro y me voy a hablar con el marino le digo hola caballero que tal hola señorita vaya que hace una belleza como usted en este sitio soy el soy el marino y usted como que se inclina y coge tu mano para besarla yo soy la erudita besa que le trae por aquí besa tu mano ves que como que se mantiene un poco un rato en el beso vale vale pues una fiesta he venido aquí a divertirme usted no a que se te ha cortado a divertirme usted no si claro y no conoce bien nada al conde bueno todo el mundo parece hoy preguntarme de que conozco al conde trabajo yo le traigo deliciosas especias y exquisiteces oh pequeña si vinieses conmigo podría mostrarte lugares que tus ojos jamás imaginarían que podrían ver podría mostrarte las mayores delicias que tu cuerpo es capaz de soportar podría enseñarte placeres y gozos que van más allá de los sentidos humanos quien me está jodiendo con la música que lo reviento oye que significa esto que le está echando la caña de donde eres soy de que le digo me lo puedo inventar tío que dejadme la música hombre no sé quién es pero que pare ya si no habla habla soy de un pueblo lejano de aquí hace tiempo que no estoy allí debido a trabajo como usted trabajo oh yo no soy de ningún sitio querida yo soy del mundo y a qué de qué trabajas tú a qué te dedicas ha pasado un tercio del tiempo que puedes estar aquí si no vale tengo una idea qué le parece si lo hablamos en la taberna mientras invita una copa eeeh a a a a y echa como un reojo hacia el obispo y hacia la niña y les vamos a dejar esos dos ahí solos a saber qué puede pasarle a esa niña pequeña es un obispo qué puede hacerle un obispo es un obispo es un hombre que se dedica a dios es un obispo del clero de la muerte su dios hace sacrificios humanos entonces me negará usted que le invite a una copa oh no por supuesto que no es más le invitaré yo acompáñeme por favor y nos vamos no si si vais a la taberna pero no sé cómo meter el lore de esto porque en la taberna ya han estado pandi y estos diga es que tengo tengo un plan vale digamos digamos que digamos que mientras estaba pandi y esto no se ha percatado o si te has percatado pero no le has dicho nada cómo entraban a egea y el no nos hemos mirado yo le he mirado pero le he hecho un gesto como si 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 no me dijera nada como si no me conociera vale muy bien pues habéis ido a habéis ido a la taberna vale y le digo que le parece si para conocernos mejor jugamos a un juego me encantan los juegos vale se trata de beber y si no cómo es si no haría es así no lo que vas a jugar a lo mismo a lo que están jugando esos tres correcto no veo en qué me puede beneficiar este juego pero se me ocurre en otros juegos a los que podríamos jugar tengo miedo como a cual pues que te parece si nos vamos a algún lugar más apartado conozco un sitio al que ningún invitado va a entrar porque no se puede me han dicho que hay por mi encantada me han dicho que ahí tienen una reliquia increíble podríamos ir a verla le acompaño pues han pasado dos tercios de tu hora y te lleva a la sala de música también pasa a través de jolín ojalá esto lo hubiésemos hecho al revés pasa a través de pasa a Andra pasa a la cantante pasa a esta gente y te lleva a esa habitación ornamentada blanca pintada que había dicho antes vale ahora hago disterir la realidad con él con él vale que ha salido no lo he visto a ver nueve 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 que quieres mirar de él sus intenciones puedo sus intenciones sus intenciones parecen bastante obvias para con el conmigo para ti tú ves tú estás viendo sus intenciones sus intenciones parecen bastante obvias ahora mismo no notas ningún tipo te está llevando a un sitio sin nadie y visiones a través del tiempo eso eso es magia o sea eso es magia que se te ve hacerla si la haces te va a ver si la haces te va a ver haciendo visiones a través del tiempo no es una cosa que ocurra y ya está bueno pues le lanzó una bola de fuego si quieres hacerlo estáis en mitad del pasillo no no voy a dar no el marino abre la puerta ahora aprovecha que no está mirando nadie y te dice rápido entra rápido vale vale entro 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 en la sala en la que estás no hay absolutamente nada una sala completamente blanca completamente pulida completamente lisa y al fondo en una zona alta está esto esa es la máscara de la guerra el tesoro del varón se dice que desde hace muchísimo tiempo aquel que la posee puede vencer en cualquier conflicto se dice que aquel que la tiene consigo a la hora de luchar tiene beneficio en el combate sin embargo hay una maldición sobre ella para aquel que se la pone como como sabe usted sobre esta reliquia del combate porque me mandó traerla desde las ruinas de los demonios desde la ciudad perdida y porque no se la quedó usted y antes de antes de que termine la pregunta va a intentar besarte va a hacerte una cobra básicamente tira yo se la haré a él bueno si al revés perdón perdón pues no se como no se como salen esas cosas pues si quieres hacerle una cosa si quieres hacer si quieres hacer si quieres evitar que te bese tienes que hacer la tira de destreza contra él no 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 lo evito que me lo quiero camelar ah vale pues no 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 pues pues te agarra y empieza a besarte con con frenesí y con su mano comienza a tocar tu cuerpo se viene y con esto termina tu tiempo no no nadie quiere que termine ahora si no pero esto da cuscusilla quien es el siguiente el pequeñín dime donde quieres ir a la entrada a la entrada en la entrada tienes a que alguien me ponga la otra música por favor el mercader el guerrero y la vidente vale cojo algo de comer y me dirijo a hacer la vida muy bien gema ha ido probablemente a pensar lo que va a ocurrir luego dice clara no está preparándose moralmente hacia la vidente la vidente está ahora mismo la vidente ahora mismo está recostada en una silla cerca de la comida todavía pero ha dejado de comer ahora mismo está tomándose quizá un helado o un postre frío un tepe yo cojo lo primero que pillo de la mesa y me disoce vale pues coges una pieza de fruta y te acercas hola nunca había conocido a un mediano la verdad yo sinceramente hace tiempo que no que no trato con otras personas no sé soy bastante autosuficiente mismo y bastante nómada eres bastante mono oh gracias no 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 esta partida no es esta partida no es una bacanal de desahogos sexual es una partida normalita lo que me tengas que decir por whatsapp que si cambio el discord no se cambia todo si me tienes que decir algo por whatsapp y lo leeré nada que como ella está sentada y el de pie ella le mira sin levantar la crista si 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 eso le mira así le pregunto si no le parece extraño el aspecto del mercader y del guerrero oh bueno gente más pintoresca ha pasado por aquí desde que estoy aquí no sé yo nunca me acabo de decir pero ese ese guerrero la verdad es que me resulta muy increíble no es decir mira su brazo es decir guau seguro que es capaz de aplastar a un pequeño hobbit como tú con eso es broma es broma no te preocupes tranquila mi agilidad siempre está a mi favor y se puede decir que vivo gracias a la suerte no lo dudo hay algo en lo que pueda ayudarte en tu misión era si dentro de tus facultades había alguien que te había llamado la atención bueno puedo decir que el médico constantemente persigue al varón que al varón no al conde el varón es el viejo puedo decir que el mercader no se ha movido de aquí como yo parece estar todavía comiendo objetos pero le he visto robar un par de tenedores puedo decir que el obispo me da un mal rollo increíble pero bueno es un obispo de la iglesia de los guías así que mejor no inmiscuirse no ha vuelto no se por que me ha hecho discord que es que es lo ultimo que has oido te falta la camara lo de el obispo que da un mal rollo terrible y puedo decirte que pues no se mucho más no me fío mucho de no me fío mucho del artista ha pasado por aquí un par de veces y siempre está rodeado de camareras pero bueno a mi no me funciona esa seducción aún no he logrado coincidir con él seguro que está en la sala de música siempre está en la sala de música aunque la verdad que el obispo también me inspira cierto alguna vez alguna vez has visto uno de los alguna vez has visto uno de los templos de los guías no suelen estar en los bosques son monumentos de piedra y generalmente tienen una mano gigante apuntando hacia el cielo la verdad es que dan escalofríos la verdad es que no sabía que los que los los que ha pasado un tercio del tiempo que puedes estar aquí no sabía que los adoradores de jarda pueden pasar tenían una establecido una jerarquía de clero vale en plan me despido de ella adios ya hablamos yo voy a ir a ver esos pastelitos y me dirijo hacia el guerrero no no está no está no está no está no está no está te vas a aplastar a ver a meterme un puñetazo y dejarme en el sitio el guerrero está cerca de la cerca de la puerta de la puerta de por la que bien entraste la primera vez ese brazo pero mientras vas hacia el guerrero es el mercader el que te para a ti cuánto por tu pelo por qué pelo el de los huevos no es hombre que los pies tengo que levanta 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 tus rastas con una mano si se lo permites toca tus rastas este pelo este pelo con esto se pueden trenzar cuerdas cuerdas empleadas para sortilegios no es normal que los medianos dejen que se corte el pelo puedo ofrecerte algo por él cuánto quieres no gracias me gustaría conservar mi pelo te doy 50 arcas el dinero no es algo que me importe la verdad te doy 100 arcas te doy 500 arcas para que te pongas en situación 500 arcas no la han conseguido el otro grupo de la partida de rol todavía una sola vez te doy 500 arcas por tu pelo te doy 500 arcas no gracias es algo muy mil arcas y un regalo para ti te propongo un trato clara dice en serio clara dice en serio te propongo un trato mil arcas salen mil arcas te propongo un trato te vendo algunas de mi rasta a cambio de información toda la información que me puedas dar sobre las personas de esta casa todas las rastas por toda la información no hay término medio eh muchos sombreros se pueden comprar con eso si no clara clara todos todos tus cabellos trenzados todo el sortilegio por toda la información deberías valorar jovencito la información de un mercader como yo es muy valiosa todo sea por lograr el objetivo adelante saca mete las manos como en la bola gigante que tiene y al sacarlas las manos tienen afilados cuchillos al final de cada uno de los dedos como literalmente como si se hubiese cambiado los brazos se pone detrás tuya y corta todos tus cabellos además te los deja cortos o sea ahora mismo tienes el pelo muy corto 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 muy corto tus rastas sucias todavía recién lavadas son todas recogidas y guardadas han pasado dos tercios del tiempo que puedes estar aquí ahora tu parte del trato y te da un sello rojo lo que sería como si fuese un cilindro rojo esta es mi palabra cuidado si rompes este sello yo moriré y conmigo todos los aquí presentes escúchame con atención dentro de dos horas nos encontraremos en la sala de música y allí iremos a la zona de la máscara de la guerra y allí te contaré todo lo que quieras si no aparezco dentro de dos horas en el lugar que te he dicho puedes matarme esta esta es mi condición vale ahora ha sido un gusto hablar contigo y vuelve parece que a mirar sus tapices pero que información talado talado una puta mierda la 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 tengo que ir a hablar con una sola su vida espero que no me espero que ya no me lo deje muy mancha en la zona confía en mi te doy mi DNI pues es parecido y me dirijo hacia el guerrero te queda muy poco tiempo el 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 guerrero está parece que te ha mirado todo el te está mirando cuando te acercas se está mirándote con esa con esa con esa máscara que tiene con esos ojos no he podido evitar que no para de mirar tratos con tratos con el mercader no es lo más adecuado la información y los contactos es una es algo muy valioso en estos tiempos mucha labia para un andrajoso como tú crees que no te vi cuando pasé por aquí las otras veces entre los árboles robando de la comida del varón vaciando su basura no sé cómo has entrado aquí salvaje pero no eres de mi interés y tú cómo te has entrado aquí nuestra conversación ha terminado al pasar te pega un con el hombro de metal te pega un golpe fuerte y te te hace retroceder bastante y se va ha pasado tu tiempo tercera y terminamos por hoy porque no nos va a dar tiempo terminamos por hoy y las otras dos que quedan y el final de la partida lo haremos próximamente como ahora estamos todos libres podemos quedar relativamente pronto va en serio un viernes o un sábado o sea entre semana el fin de semana ahora podemos no tenemos lo dices lo dices lo dices por el tiempo es que lo mismo que anotas tres horas hostia ¿cómo? es que lo mismo no o sea nueve, diez ocho, nueve, diez a lo mejor que anotas tres horas a ver yo prefiero alargarla lo que me digáis vosotros si queréis porque así luego estamos más más fresquitos para Christian ¿tú bien? yo no tengo problema pues lo que vamos a hacer es cortar aquí la grabación hacer un pequeñito descanso y hacemos las tres que nos quedan y y el final si llegamos al final pero queda aún eh queda aún un poco pero vale vale pues aquí termina este episodio y va a haber uno más pero aquí termina este episodio hasta luego yo el directo no lo corto solo corto el vídeo adiós y